Con una noticia de última hora y es que el podcast de Bicilab Ha sufrido un retraso Ha sufrido un retraso, pero a lo mejor un adelanto Porque claro, hasta hace un rato pensábamos Que el podcast iba a salir el miércoles Por lo cual Si sale hoy martes es un adelanto Así lo hemos anunciado, que salía mañana Así que somos unos interradores Al final Hermida va a llevarla Si realmente alguien Pensaba que iba a salir el martes a las 6 de la mañana Claro, esto es un retraso Y dicho esto, no sé si va a salir hoy martes O si va a salir, madre mía, me estoy liando Ahora mismo son las 14.13 Yo me comprometo a que el podcast Esté a lo largo del martes Que la gente está muy nerviosa, que nos han escrito ahí por Instagram Se nos olvidó avisar, si no es por Jota que has avisado esta mañana Sí, sí Bueno, he avisado de algo que no sé si Vamos a poder cumplir No, no tenemos muy claro Ni las cosas que hacemos nosotros Que bueno, normalmente ya sabéis que los podcast Lo grabamos los lunes, las explicaciones De hoy es que ayer, lunes Don Jorge Ocaña Y un servidor Estuvimos en Terreno Colina Triste Estuvimos en Silos Grabando y reconociendo Parte de las novedades que va a haber En la próxima edición de Colina Triste Que está aquí, 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 aquí ya Tuvimos un par de anfitriones de lujo Alex Puente, organizador de Colina Triste Y Raúl Castrillo Que ya se ha revelado Que es la pareja de Martín Mata para Colina Triste Otro podio que se nos escapa ¿Eso era oficial o lo estamos diciendo nosotros ahora mismo? He visto el vídeo, ya está mañana Martín Mata No, como somos expertos en eso No, somos expertos en adelantar noticias antes del embajo Influencers bien Influencers de gulinchis Martín Mata ya ha publicado su vídeo En el que Ha presentado a su pareja para Colina Triste Que es Raúl Castrillo Oriundo de Silos Y uno de los mejores mountainbikers de maratón que tenemos Y ayer estuvimos con él Nos estuvo enseñando ahí sus dominios Nos estuvo literalmente sus dominios Pasó una cosa muy curiosa Bueno, lo cuento ya Es que me hizo mucha gracia Vosotros sabéis que siempre que alguien viene Alguien de fuera viene a Madrid O en concreto a Majadahonda Y toda la zona por aquí Pues cuando vienen y yo pedaleando Siempre les digo un poco en tono de broma Y digo, veis Todo esto que veis, todo esto es mío Todos estos terrenos son míos Todo esto que veis es mío Ayer se dio una circunstancia Y es que claro, íbamos por Silos Por ahí abajo pasando por Sajid Y me dijo Raúl Pues es que todo esto es mío Pero era suyo literal Pero verdad Yo me reí como Qué gracioso Dice, no, no, que es mío Estas vacas son mías Le iba a pasar Que tiene las escrituras A ver, es una cesión Es del ayuntamiento Pero tenemos una cesión De no sé qué Le iba a pasar O sea que en este caso es verdad Me hizo bastante gracia Muy bajo Raúl, por cierto Que nada Vamos a empezar No está Antonio Ortiz hoy con nosotros Porque No sé si ayer lunes Podía estar Pero ha estado este fin de semana Haciendo una carrera gravel en Finlandia Que le ha flipado Me da un poco pena que no esté Y ahí creo que también Porque tenía muchas ganas De contarnos cosas A mí por privado Me está mandando vídeos Y me ha obligado literalmente A, dice El año que viene Guárdate esta fecha Y nos vamos a Finlandia Venga quien venga Caiga quien caiga Si quieres venir con tu mujer Vienes con tu mujer Pero hay que venir Porque te va a flipar Entonces bueno Yo sé que se ha acordado mucho de mí Y me gustaría que nos contara cositas De cómo ha sido el FNLD gravel O algo así creo que se llama Pero bueno Ya nos contará Cuando tengamos un ratito Yo además de saber Cómo la ha ido Me jode Porque para hoy Unos temillas que quiero tratar Aquí en el podcast Me venía muy bien Antonio Pero bueno Sobrevivir Se le echa mucho de menos Cuando no viene Al final Una silla con tres patas Se puede mantener O sea Al final más o menos Si las pone bien colocadas Se mantiene Pero con cuatro es más estable Más robusta Sí, no se come igual En tres patas En cuatro No se come igual Así que Es que ya Ves Como falta Antonio Tengo que hacer su papel Me tengo que ir a las frases Y eso de El pequeño tío El pequeño tío Que bueno nada Que empezamos Ahora Nos podríamos llamar Taburete ahora Entonces Hostia tío Calla, calla De momento no paso Yo estoy cuando Con música Con música A ver Taburete Las noticias Hostia Me he equivocado Sí, claro que sí Claro Como no estoy La semana pasada Ya estás desubicado No estoy en hora Tío Ya estás desubicado No estoy en mi momento De por la tarde Ya no sabía Ni qué iba a decir yo Las noticias Las noticias Mucho se tiene que torcer Este 2024 Para que no nos llevemos El Ondas Pues a ver Cada vez lo hacemos mejor Tú Nos acoplamos A las adversidades Nos anunciamos Cosas antes de tiempo No metemos bien la música En fin Un largo Un largo etcétera De fatalidades ¿Qué? ¿Cómo? A ver Voy a quitar la música Porque esto es un tema Un poquitito serio Y quería comentarlo No voy a ni profundizar Ni nada Simplemente Muchos de vosotros Estáis al tanto De una cosa que sucedió El fin de semana pasado No este Sino la anterior En la Cantabria Bike Race No lo comentamos La semana pasada Simplemente porque Se nos pasó Lo teníamos apuntado Pero se nos pasó Sabéis que La etapa 2 Creo que fue Al finalizar la etapa Pues bueno Hubo un accidente De un participante Que estaba allí participando Nada Creo que menos De un kilómetro De meta En una zona rápida Y bueno Pues trágicamente El accidente Fue mucho más grave De lo que Siempre Evidentemente Se espera Que todos Contamos con que Podemos caer Y tal Pero bueno Fue un accidente Bastante grave Se le ingresó En estado muy grave Decía el comunicado En el hospital Cancelaron la Creo que la etapa 3 Hablo un poco de memoria Pero podéis verlo Todo en las redes sociales De Cantabria Y finalmente Pues falleció El participante Bueno Es una tragedia gorda Cuando pasan Cosas de estas Pues creo que Lo último que hay que hacer Es Por lo menos Lo primero que hay que hacer Es mostrar Los respetos Y acordarse un poco De mandar un mensaje De ánimo Fundamentalmente A la familia Del participante Que es una auténtica Tragedia lo que ha ocurrido A todos sus compañeros A toda su grupeta Pues bueno Mandar un fuerte abrazo Y nada Un descanse en paz Porque realmente Como digo No se puede explicar Mucho más Que es una tragedia Y haciendo deporte Todos tenemos nuestros riesgos Y nosotros No vamos ni a buscar culpables Ni a ver qué pasó Qué dejó de pasar Porque creemos Que ni en nuestro papel Ni tampoco importa A día de hoy Lo que ha ocurrido Es una faena Así que nada Nuestro ánimo Para Y nuestro recuerdo Para el participante Que falleció Y ya sabéis Que hay que tener cuidadito En las carreras Que no estamos jugando Mucho Gente nos ha escrito Para que Mandemos ese mensaje De que tenemos que ir tranquilos En las carreras Con cuidado Es que sinceramente Cuando estamos jugando A las carreras O tranquilamente Yendo despacio Con tu amigo Tragedias pueden pasar Y si tú vas muy Y todos los que hemos hecho Mountainbike Hemos ido a 50 km por hora En una pista No da igual que vayas En una carrera O que vayas Entonces Si se cruza algo Pues evidentemente Si vas a 20 km por hora Es más fácil salvarla Y si vas a 50 Es más difícil Pero bueno Pues al final El mountainbike es mountainbike Y si tiene que pasar Una tragedia Pues siempre Mejor que sea Haciendo lo que te gusta Y lo que disfrutas Que sea En un accidente de tráfico O alguna historia Así que bueno Simplemente queríamos Hacer esa mención Y ya empezar Con las noticias Habituales Las normales Las que estamos Acostumbrados a dar Hoy es Martes Post XCO World Cup Ha habido Copa del Mundo Este fin de semana En un sitio Que nos trae muy buenos recuerdos ¿Eh chicos? Sí Ahí conocimos Nuestra bici Actual La conocimos un poquito antes Ahí la presentamos A nuestra familia A la chica Ya la habíamos conocido Antes en la discoteca Pero ese día Fue el que la presentamos Cuando te liaste con ella Nos liamos con ella antes Pero la presentamos A la madre La presentamos ese día Valdisole Un circuito Que vamos Un sitio que para nosotros tres Pues eso Siempre va a tener ahí Un lugar en la memoria A mí me ha molado muchísimo Además pude ver la carrera En directo Estuve Lo puse en la tele Mientras comíamos Y bueno Vi la carrera completa Y me molaba muchísimo El ver El saber Por dónde iban ¿Sabes? Eso es buenísimo Porque claro Ya conoces el circuito Sabes ¿Por qué Rock Garden Estaban bajando? ¿Por qué zonas? ¿Te acuerdas? Jolí ¿Cómo qué difícil era eso? El paso del árbol Tal Trapido van Buena muchísimo No es ninguna tontería A mí me pasa igual No es lo mismo Ver los circuitos Cuando ya te los conoces Que en nuestro caso Por lo menos Yo se lo conozco Y muy poco Y posiblemente Ya haya cambiado Valnor Y ya hay bastante más Valdisole Que también ha cambiado Con respecto al año pasado Pero hay muchos pasos comunes Que cuando va viendo Los circuitos en la tele Que bueno Al final te los aprendes Pero por verlos en la tele Pero no lo has visto Entonces claro Esto mola bastante Valdisole Uno de los circuitos Pues más Con más tradición Dentro de la Copa del Mundo Y que la carrera femenina No tuvo grandísima historia Este año no están siendo Especialmente entretenidas Esto es opinión personal Las carreras de chicas Pauline Ferran Prevot Exhibición Una exhibición más de Pauline Que tras anunciar el fichaje Que bueno Más que el fichaje Bueno sí Anunció el fichaje Y ha anunciado Que va a dejar el XCO Ya este es último año de XCO Va a ir a los Juegos Se pasa a la carretera Y se pasa Se pasa a la carretera Que entiendo que habrá Más panoja Y más Y más repercusión Recordemos que Pauline Ferran Prevot Ya viene de la carretera Que también Como en todo Ha sido campeón del mundo Entonces vuelve al Visma Lisa Bike O sea vuelve a la carretera Al Visma Lisa Bike Y va a dejar el XCO Y mientras tanto Por lo que va haciendo Es internar Arrasar Allá donde va Carrera de chicas Que básicamente Fue Pauline La que de principio a fin Fue dominando Con la resistencia En minúsculas De Puck Petersen Que es la única Que se está acercando Un poquito Un poquito a ella Y ya un podium final Que ha sido No inesperado Pero sí Nuevo La sudafricana Candice Lille Que también ha estado En Cape Peak Que ha sido su mejor resultado De largo En una prueba de XCO Y luego De las clásicas Loana Leconte Sí que hizo cuarta Pero luego por ejemplo Alessandra Keller Se fue a la décima posición Mona Mitterband Era la séptima posición Laura Stiger Era la sexta Con lo cual bueno En chicas Se está viendo Mucho baile De posiciones Lo cual no es malo Simplemente indica Que hay mucha igualdad Salvo quizá Las dos primeras plazas Que se están repitiendo Durante todo el año Pauline Y Puck Petersen Y en chicos Pues Si hablamos de exhibiciones Hay que destacar Si quieres Charlie Si tú viste la carrera Nos cuentas un poco A modo de titular A modo de titular Eterno Lo de Nino No tiene nombre Le hemos Es que No sé Le hemos visto a lo mejor En alguna carrera Flojear un poco Pero ves como Los restos de corredores A veces están Más adelante Más atrás Unos días sí Otros días no Pero bueno Él siempre Siempre está ahí Y como manejó La carrera Desde el primer momento Con Alan Bueno al final Se fue con Hatherly Y estuvo un ratito Bastante Unas cuantas vueltas Con él Hasta que ya decidió Cambiar el ritmo Y terminar Y terminar en solitario El interés de la carrera Estuvo más en el podio En la lucha por el Por el tercer Tercer, cuarto Y quinto Que hubo un momento también Que ya Se quedaron Solos tres Que iban Todos en podio Y bueno Los corredores Que hicieron en podio Como Tienes ahí Sí Bueno el segundo Fue Alan Hatherly Que fue el que Estuvo un poquito Aguantando con él Como dices tú Para destacar eso Como dominó la carrera Nino Fue parecido a Cuando Nino Estaba en plan Plan emperador Que hace 3-4 años Ganaba siempre Como donde quería Pues aquí fue parecido O sea Nino Schurter Marcó la pauta De toda la carrera Con un dominio espectacular Alan Hatherly Y tercero Bueno llegaron al sprint Matisse Azzaro Luca Braidot Y Filippo Colombo A destacar ese Azzaro Que está viviéndose Muy muy arriba Está en un momento De forma bastante bueno Y con esa Creo que lleva Rock Rider Si no me equivoco Con la Rock Rider El sprint final Poderosísimo Por delante de Filippo Colombo Del suizo Y de Simone Abondetto Así que bueno Marché Berrini Y Jordan Sarru Noveno Los españoles Creo que 18 y 20 O algo así Creo que hicieron Sí Buena A ver bien Se quedaron un poquito Atrás al principio Joffre salió muy bien Fue perdiendo posiciones Pero bueno Hasta que Ya cogió su sitio Y desde ahí Fueron remontando Hacia adelante Y bueno pues Yo creo que hicieron Buena carrera Y por la parte delantera También hubo gente Que estuvo delante Y luego cayó para atrás San Gaze Cayó bastante Vidaurre Cayó de golpe Pero luego se mantuvo Ahí creo que al final Hizo 10 o el 11 El 11 quedó Al final aguantó el tipo Y bueno Pues es que Es lo que decimos siempre Que no es fácil Estar ahí En ese top 10 Nino no te da la razón ahí Es que no sé qué comentar Porque Yo creo que a todos Sobre todo a los que Porque a la gente Que mejor está un poco más De lejos Por ejemplo Es el mejor del mundo Vale La gente Que estén allí Vale Sus propios compañeros Sus corredores Es que Es que Por eso le Flipan Pero flipan Porque saben lo difícil Que es hacer Lo que hace Durante tanto tiempo Y luego encima Lo que dices tú Alternando esos momentos Porque ha tenido un par de años Que bueno claro Es decir un par de años En los que ha flojeado A nivel Nino Schurter Estamos hablando de flojear Es que a lo mejor En alguna carrera Hizo el 17 Pero Incluso con esos momentos En los que dices Venga ya está Ya se ha acabado Que ya tiene Treinta y tantos años Y vuelve Y vuelve Y Exceptuando Cuando están Los carreteros Como nosotros decimos Tom Pitcock O Vanderpool Que ya hemos hablado muchas veces Y es el debate eterno De la superioridad física Que tienen Cuando no están ellos Siempre está Sabes que siempre está Y a veces se le va a dar mal Y va a quedar el 16 A veces no Evidentemente No gana todas las carreras Pero que Es increíble En cuanto a la general Nino ya está segundo Si no me equivoco Porque Víctor Koretsky Nuestro Jota de Adiexpress Empezó muy 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 fuerte Empezaba en un estado De forma espectacular Y sí que lleva dos carreritas Ahora dos circuitos Que no se le han dado bien En esta vez Creo que hizo Veintitantos o treintitantos Que bueno Al final a nivel de puntos Está manteniendo Porque hizo tres primeras carreras Muy buenas Las dos de Brasil Y la siguiente que no recuerdo Era donde fue Y está manteniendo Pero bueno Ya se acerca Ya huele a Suiza Por ahí En el mayo de líder Y ya veremos Cómo andan Curiosidad de Valdisole Antes de dejar Valdisole Esto es una mezcla De noticias y charlietas No sé cómo Le voy a llamar Charlicias Charlicias Venga Unas charlicias Se han visto Este fin de semana Radios textiles Y es que justo ayer Lo hablaba con Jote Por eso lo quería meter Se han visto radios textiles En la Copa del Mundo Ayer hablando con Jota Los que montamos el lunes Precisamente Eso es Justamente Hablando con Jota Viniendo de Colina Estábamos hablando de ruedas Porque yo tengo que montar Unas ruedas Para una cosa que ya os contaremos Charly Acaba de montar unas ruedas Que va a presentaros en breve Lo vais a ver en un vídeo Y ahora hablamos un poquito De eso Y hablábamos de los radios textiles Y yo le decía Jota Joder A mí Porque a mí me preguntó El otro día Puyol En un festival Me vio y me dice ¿Qué tal las ruedas? No sé qué tal con nuestros radios Y yo siempre digo lo mismo Digo yo Para mí son espectaculares Porque son muy ligeras Y yo no noto Yo no tengo ningún problema Ni de flexiones Ni de apoyos laterales Ni de frenadas Ni nada Pero siempre digo lo mismo Yo soy yo Y yo tengo el nivel que tengo Medio, bajo o alto Depende de con quién te compares Pero evidentemente Eso lo decía a Oscar Puyol Le digo A ver Con el nivel que tú tienes A lo mejor tú notas Alguna historia de flexión Notas alguna movida O por ejemplo Gente como Valero Y tal Que hemos hablado muchas veces Que son absolutos Fuera de serie mundiales Pues puede que existan Tanto al material Que este tipo de ruedas A lo mejor les flexen más De la cuenta Entonces hablábamos Hablábamos de eso Y claro Y le dije a Jota Si fueran tan rígidas Como a mí me parecen Entiendo que las llevarían Todos los pros Porque al final Estamos hablando de que La igualdad de radios Que justo tengo aquí Un whatsapp Que me han mirado Zambra Porque le he estado Preguntando por las ruedas Y también Tengo que volver a darle la razón A Jota Me da rabia Tienes que darle la razón Tantas veces Pero hablábamos De los pesos Sé lo que vas a decir Un radio Estándar normal Está en torno a los 4 grados 4 gramos Un radio ya ligerito Por ejemplo Un Sapin CX-Ray Está en 4 gramos y medio Creo aproximadamente Sí, igual que los Pillar Win Es lo mismo Los Alpina Hyper Light Serán un poquito menos Serán 4 gramos O algo así Claro Ayer me envió Los pesos Mira, por ejemplo Aquí tiene un peso De un Pillar Win 5 gramos Me lo acaba de enviar Un Pillar Win 5 gramos Más o menos Para que os hagáis una idea Un radio Ver Textil Un radio ver Que normalmente son los que montan Prácticamente todos los equipos Porque radios ver Son textiles Por compatibilidad Que te permiten montarlo En cualquier aro Entre comillas Y en cualquier buje Entre comillas Estamos hablando De 2.5 gramos ¿Vale? O sea, es la mitad La mitad Quitando como poco 2 gramos A un radio ya ligero 2 gramos ¿Por cuántos radios hay? 24, 28 30, 28 radios Vamos a redondear Unos 50-60 radios Pues a 3 gramos Pues a los 120-130 gramos Es una puta barbaridad Claro, una rueda Un radio pirope ¿Vale? Que son los que montamos nosotros Otro radio textil Es todavía más ligero Estamos hablando de 2,2 gramos En vez de los 2,5 gramos Del ver Y ya por meter aquí la variante Un radio de carbono Lo dejo ahí Un radio de carbono De los que ya se pueden montar Por relativa facilidad 2,2 gramos también Como el pirope Lo tenemos aquí Entonces, bueno Tenemos esa En cuanto a los pesos ¿Qué ocurre? Que cuando montas radios textiles Pues tienes 150 gramos Menos de media En una rueda 120-130 gramos Y tal Este fin de semana El Cannondale Factory Racing Lo ha montado ¿Ha sido el Cannondale? Sí Creo que ha sido el Cannondale Sí, sí, exactamente El Cannondale Y ya pues se suman a Enrique Bancini También montó radios verde Hace relativamente poco Hemos visto también Que Valero también montó En su momento Relativamente poco Y este Pizco lo lleva usando ya tiempo En los aeros Priston Exactamente Lleva los radios También creo que son verde Sí, son verde Este fin de semana Pues Alan Hatherly Que fue el Como ha dicho Charlie El que más cara Le plantó a A Nino Schurter Pues también Llevó en este caso La rueda de su De su marca Que creo que es un FSA Entiendo que con radios Con radios verde Y ahí están Así que bueno Simplemente a nivel curiosidad Que van apareciendo Yo sigo teniendo la duda De si No lo montan Los profesionales O todos los profesionales Por ese problema Que puede haber De De flexiones O en apoyos O lo que sea O es por patrocinios Porque realmente Muchas veces Ya sabemos cómo funciona Cada uno Su marca de patrocinador De aros Fundamentalmente No hay equipo Que no tenga una marca De patrocinador de aros Y a lo mejor hay aros Que no trabajan Con radios textiles De momento Incluso ya no solo No solo por el aros Sino que al final Tienen patrocinador De llantas Entonces Los radios No deja de ser Una marca De un radio No tienen ruedas Completas Entonces A lo mejor Ahí pues Hay ese conflicto De patrocinio Marca Que claro Que es Totalmente lícito Que FSA Te dijera En este caso Se ha visto que no Pero que FSA Te diga No, no Tu GM ruedas Las tienes que llevar Como las tengo En el catálogo Las que quiero ver Claro O sea Entonces Quizás sea por eso Por sobrecoste De presupuesto Que pueda llegar A generar Yo que sé En el caso de P-Rope Que tenga que usar Pues eso O bujes específicos Como Nonplus O Newman No sé Yo ya te digo Yo creo que van Por lo primero Que has dicho tú Que al final Una marca Pues tiene unos productos En su catálogo Que son los que tiene Que promocionar A través de sus atletas Claro Si en este caso BERT Tuviera sus ruedas Completas Pues a lo mejor Le interesaría Un patrocinio O no Pero bueno FSA tuvieron su catálogo Tuvieron su catálogo Una rueda Que es el modelo FSA XC3530 Con radio BERT Pues a lo mejor Lo podrían vender Yo creo que va a ir Por ahí la historia Porque al final A la gente le interesa Los profesionales Aunque nos creamos Que no Son auténticos No todos Pero hay muchos Ya lo hemos visto Que son auténticos Yonki del peso Hemos hablado con Hermida Con las barbaridades Que hacía Hermida En su momento Para aligerar bicicletas Vemos como Lucas Orbauer Va sin tija telescópica Nos dijo Álvaro también Que es un auténtico Yonki del peso Valero También sabemos Que le importa mucho El peso Con lo cual Y también probó Los radios BERT Es muy goloso El tener ese ahorro De peso Y bueno Nosotros hemos probado Bueno Yo llevo mucho tiempo Respecto a los de carbono Yo creo que Va a abrir la veda Las ruedas Robal Hay un modelo Montado Con los radios de carbono Entonces Claro El hecho de que Una marca ya En su catálogo Tenga Y una marca Como es Robal En este caso Tenga una modelo Con ese montaje Pues Yo creo que Van a ir detrás Muchas marcas En topes de gama Claro Luego también Tienes a Newman Que tiene su Nuevo modelo También de Rodas con radios de carbono Y al final Se van a ir Lo bueno del radio de carbono Es que no necesita Se monta en bujes normales Igual que los Que los BERT Que los BERT También se pueden montar En bujes normales Straight pull Los PIROP No Los PIROP Esos llevan Sus bujes específicos Entonces bueno Pues es más raro Que se vean En ruedas De equipos Porque tienen Lo que hablábamos De los patrocinios Sí Las Robal Son las que están llevando Este año ya El propio Specialized Factory Racing Claro Está ya corriendo Con las ruedas Vidaurre Goretzky Están corriendo Con las ruedas de carbono Y ahora hablaremos En nuestras mierdas A partir de nada Charlie de Mechanic Más cositas A ver tenemos Hemos acabado con Baltisole Importante Hace aproximadamente Dos o tres semanas Creo que hablábamos De las novedades Que había traído Strava A la nueva actualización Que sacaron Con la inclusión De la inteligencia artificial Con los nuevos mapas de calor Con un montón de cositas Que estuvimos hablando de Strava Y hoy también tenemos Que hablar de Este tipo de aplicaciones Seguro que todos No tengo ninguna duda Que todos habéis visto La aplicación De la que vamos a hablar ahora En la ropa Del BH Coloma Team En la ropa De Climatiza Seguro que tenéis Algún amigo Que se ha llevado Algún premio Ganando una batalla Se ha llevado algún casco Se ha llevado Un saludo talavera Que ha ramplado Con todos los premios Que se daban Por la zona noroeste De Madrid Estamos hablando De Totemi Que es la aplicación Que bueno Además de Made in Spain Como digo yo Fabricación española Y que bueno Que es una aplicación En la que ya te digo Seguro que todos Habéis oído hablar de ella En la que te permite No solamente registrar Tus actividades Al más puro estilo Strava Sino que lo que te permite Una especie de gamificación Que han hecho Es jugar con Esas actividades Haciendo batallas Y de batallas Y cada vez la gamificación Se va haciendo más amplia Y tienen un montón de historias Algún día podíamos hablar De todo esto Nosotros no hemos Todavía no hemos jugado Yo tengo mi cuenta Metí ahí He hecho algunas batallas Pero me falta aprender Un poquito a jugar Y noticia Que ha salido esta semana Creo La semana pasada Es que ahora No sé cómo vais De panoja vosotros Ahora mismo en cash Tenemos algo De calderilla Por ahí A partir de ahora Si tienes 500 euros A partir de 500 euros Puedes ser socio De Totemi Puedes comprar acciones Hay noticias Y nada Han abierto Si no me equivoco Creo que Charlie Tiene alguna información Han abierto una especie De plataforma De crowdfunding Para que todos aquellos Que quieran Comprar acciones Pueden hacerlo Podemos hacerlo Estuvimos hablando Con Tony Duarte Que hemos coincidido Con él Montando en bici Y nos lo contó Quieren dar Como un paso más En la aplicación Hasta ahora Pues con ella Se puede conseguir Como un extra De motivación Gracias a A los regalos Pero quieren hacer Una versión 3.0 En la cual Pues quieren tener Una moneda propia Un marketplace Para luego Ese dinero Que consigas Poder convertirlo En productos En regalos O en cosas que necesites O sea que vas a poder comprar Gracias a tu esfuerzo Que has hecho En los entrenamientos Quieren incluso A ver si pueden Conectarse directamente Con Garmin Porque ahora Bueno Lo hacen todo A través de A través de Strava Entonces bueno Pues es una Una mejora Muy ambiciosa Y es una Y para ello Han abierto una ronda De financiación Pues es algo habitual En este tipo De aplicaciones Y lo hacen A través de una plataforma Que se llama Startup Explore Y lo que Lo que hacen Es que Tienen que conseguir Pues un Una inversión De 650.000 euros Para Para dar Ese Ese paso Y bueno Nos dijo que ya llevan El 86% Entra Ahora mismo Dentro de la plataforma Justamente Si tú te metes Le das al enlace Para comprar las acciones Tienen máximo De 650.000 Mínimo De 420.000 euros Y a día de hoy Tienen invertidos 300 Juego Aquí los pillara 361.543 euros Un 86% Con inversores El tiempo que queda Entonces bueno Pues Entonces bueno Si Si os apetece Formar parte De Totemi Pues simplemente eso Comprar alguna Una acción Por 500 euros El plazo es Hasta el 30 de junio Y bueno Todo lo que Conlleva El ser Pertenecer A A esa Empresa Y ser accionista De Totemi O sea que lo tenéis Si tenéis A partir de 500 euros Puedes ser accionista Y si no los tienes Puedes hacer alguna batalla De esas Para quitarle el casco A Edu Talavera O al que se tercie Que seguro que otra cosa no Pero batallas en tu zona Tiene que haber Noticias ¿Tenéis algo más Por ahí apuntado? Yo no tengo mucho más Chicos, solo que este fin de semana Es el campeonato de El campeonato de España Si no me equivoco De maratón No, campeonato de España No, copa No es campeonato Campeonato, campeonato En la LING Este fin de semana La fecha es muy importante Campeonato de España De maratón Entiendo que estarán ahí Todos los mega ultra capos Del maratón No he visto lista de inscritos Ni participantes No sé si hay bajas o no Si no hay bajas Va a ser una carrera guapa Todos los años es una carrera Donde están ahí Pues el actual Bicampeón de España Mantecón Seguramente tengamos por ahí también A todos los Totemis A Muñoz A BCLB también Estuvimos en Festival Con Raúl Y nos lo dijo Que Miguel está a tope Y bueno Y Roberto Que hizo una buenísima carrera En Francia Que al final Se le escapó el podio Medio por despiste O sea que La de Rox Lysac Hizo Muy buena Muy buena carrera Así que también va con Buenas sensaciones Bueno Hay que verlo Yo creo que van a estar ahí Pues eso Todos los favoritos Van a estar ahí Y como digo BCLB Que está Manolo Tío también Está Manu Cordero Que viene de altura A tope De ponerse mascarillas Y cosas de esas En la cara Manu Cordero El año pasado Día al palo Un problema Que le costó Sangre, sudor Y alguna rima Que otra Por un pinchazo Que tuvo ahí A falta de nada 5 o 6 kilómetros Para meta Cuando había patas Pero bueno Siempre hay rivales Y las carreras Hay que correrlas Y hay que hacerlas Así que Todos atentos A lo que va a suceder En la línea Este fin de semana Que es el campeonato de España Y vamos a tener Nuevo o no Campeón de España Porque Mantecón Siempre es firme Firme candidato Desafío Urbión También lo tenemos Este fin de semana Donde hablaremos A nuestras mierdas Pero que sepamos Yo no he visto Lista y escritos Al coincidir Con el campeonato de España Entiendo Que La gente De más nivel Que quiere ir a disputar El mayor Rojigualda Pues se irán a la línea Y nos dejarán tranquilos A nosotros disfrutar En Urbión Bueno también te digo Que al campeonato de España Al final Quien elige el campeonato de España En vez de ir a la vete de Urbión Al final es Si eligen una cosa por la otra Hay gente que Es candidata a ganar Pero Un 20 del campeonato de España Nos pasa a nosotros Por la derecha Hay que ser realistas Somos muy buenos Muy buenos Muy rápidos Los mejores Pero Creo que el 20 de España Es algo mejor que nosotros Creo Bueno hay que correr las carreras Somos humildes también A veces Tenemos a Martín Mata Eso sí lo sé Ya hemos hablado dos veces De Martín Mata Sé que va a Urbión Porque lo he visto también En el vídeo Me acaban de mandar La guía del corredor Ahora mismo además Lo tenemos fresquito Ah que bueno Si ahí ves algo interesante Ahora nos lo Sí luego contamos un poquito Los recorridos por encima Y ya está En nuestras Mierdas Tú que cabrón Me lo has dicho así Como has dicho Nuestras mierdas Nuestras mierdas Nuestras mierdas Yo no sabría Cuando entrar más Como no entro nunca Siempre hay tres segundos Que dices Ahora Ahora La de Antonio es muy difícil Porque la mía Es justo antes del Ti 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 Entonces la mía Incluso aquí más adelante No pasa nada Porque viene el ti 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 Detrás y la regla Pero la de Antonio es difícil Es difícil para nosotros Seguro que él también Tiene ese ti 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 Que nosotros nos vamos a ver Ya Piénsalo En realidad Para más estudios musicales A cada vez Vici la Te enseña Y te enseña Solfeo Ti 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 Recordadlo Nuestras mierdas Aquí tenemos apuntado Que Tocayo Nos contara todo Lo relacionado con Finlandia Y el gravel Que ya os he dicho antes Que me ha contado Que es espectacular Me han medido fotos De post carrera Con conciertazos Ahí de Rejo Chili Peppers No es que estudiaban Rejo Chili Peppers Hacían covers de Rejo Chili Peppers Y nada Tiene muy buena pinta Bueno ya nos contará más adelante Nosotros por nuestra parte Tenemos muchas cosas Si empezamos por lo que hicimos ayer Yo y yo Que ya os hemos contado Reconocimiento Colina ¿Qué tal Jotis? Bien Hemos visto Algo nuevo ¿No? Sí Madrugamos El planning De nuestro día Para el que le interese Fue madrugar muchísimo Pegarnos 3 horas de viaje Hacer casi 3 horas de ruta Comer y volver En esas 3 horas de ruta Pues Vimos cosas que ya conocíamos Como Todo de todo En 3 horas Sí Pasaron demasiadas cosas Y Y bueno Vimos Prácticamente La etapa 3 Sí Prácticamente Porque la zona Que no vimos Ya la conocemos Que es la zona De Almanza Si no lo he pronunciado mal Arlanza Arlanza Perdón Y nada Vimos Toda la salida Esos primeros kilómetros Como 20 kilómetros A lo mejor Más o menos Y en vez de hacer Ese bucle De Almanza Ya muy conocido El paso del río Volver a cruzar Luego el río Bueno Ya conocemos Ya conocemos La zona técnica Y pedregosa Enganchamos Con el Con el sendirito Este De subida Que todo Todo el mundo Que haya estado En colina triste Pues lo debe De conocer Y Es un sendero Que se hace Infernal Depende en qué kilómetro Y con cuánta fuerza Lo hagas Pero antes Pues en ese buclecillo Vimos una senda De bajada Nueva Aparte de la salida Que es algo nuevo Es una subida Tendidita Y tal Pasamos por Que lo están restaurando Por Bad Hill ¿Qué se llama? No Betterville Que es el Bueno Todos conoceréis Seguro que Cuando se habla De colina triste La primera imagen Que se te viene A la cabeza Es Sad Hill El cementerio de Sad Hill Porque ya sabéis Que en esa zona En la zona que hay Entre Silos Y no recuerdo El nombre del otro pueblo Se grabó El bueno y el feo Y el malo Sergio León En 1960 Y bla 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 No me acuerdo cuándo Y el cementerio de Sad Hill Lo conocéis todo Está perfectamente Reestructurado Desde hace unos cuantos años Y la verdad es que Mola mucho verlo Y ahora están Reformando El fuerte de Betterville Que es otra de las escenas En las que se grabó Otra de las escenas Que aparecen en la película Del bueno y el feo y el malo Es una escena Muy famosa también En la que a Tuco Le dan una paliza Es una especie de fuerte En la que se torturaba a la gente Y es el típico fuerte Empalizado Es una empalizada Con fosos Y con un puentecito Y tal Entonces lo están reformando Y este año Se pasa por Por ese fuerte de Betterville Como dice Jota Ese primer bucle De la etapa 3 Hay bastantes novedades Es prácticamente todo Todo nuevo Hasta que llegas a Sad Hill Y sin entrar en ningún detalle Porque a los que no lo conozcáis Es difícil que os hagáis la idea Básicamente Terreno 200% Colina Triste O sea Todo el rato Es Colina Triste Que es terreno Muy lento Con muchísima piedra Que no significa Que sea súper técnico Simplemente que hay Mucha piedra Es el terreno Peor para una bicicleta rígida Que creo que puede existir En el universo Y senderos De pelear para abajo Senderos de pelear para arriba Entonces bueno Siempre decimos lo mismo Colina Triste Es una carrera Con un recorrido espectacular Súper Súper Variado Pero muy exigente O sea Muy exigente Muy exigente Sí La bajada esa nueva Que han metido Una bajada muy larga Con poca pendiente Como dicen No es muy técnica Pero al final Hay que hacer trabajar la bici Tú mismo decías Cuando salimos a la pista Que estaba reventado De brazos De tanto mover la bici Para arriba Para abajo El cuerpo O sea que Hay que trabajarla Y como Cuidado Mucho cuidado Que es otra de las características Principales Cubiertas Llantas Muchísimo cuidado Con la mecánica Lo hemos hablado muchas veces El año pasado Cuando estuvimos participando Jota y yo como parejas Al final hicimos A nivel de resultado Muy muy buena carrera Yo siempre digo lo mismo Que es posiblemente La carrera en la que Peor estaba de forma Yo he tenido En los últimos años Yo estaba bastante Regular mal Y sin embargo Lo que hice La mejor carrera de todas A nivel de posición Porque hicimos el 15 o el 16 De la general En élite Que estábamos hablando Pues estaban Mantecón Estaban Bueno Equipazos que flipan Vamos a ser listos ¿Qué ocurre? Que es una carrera De supervivencia O sea Me decía Raúl Castillo Esto es como el Paris-Dakar O sea aquí lo que hay que hacer Es ir aguantando Si tú eres capaz De ser de los que no van cayendo Pues ahí aguantas Porque a nivel de mecánica Ostras es Es super exigente Y no es raro Pinchar En la bajada esa Que hice yo Taba nueva Es una bajada Con un montón de piedras afiladas La típica caliza De la zona de silos Muy muy afilada En disposición Perpendicular a la rodadura Que todavía es más dura Porque cuando es En longitudinal Siempre puedes meter la rueda Pero cuando es perpendicular Claro Tienes que atravesarla Y como lleves el peso En la rueda trasera Estás sentado Y te pide Claro Y salir de muchos giros Muchos árboles Sabes que al final Tú colocas el cuerpo Para salir de ese giro Cerrado de ese árbol Y a la vez Tienes que liberar El peso de la bici Saltar la piedra En fin Muy divertido Que tengáis mucho cuidado Entonces Has dicho Que estuvimos allí Que hubo muchas cosas Aparte de ver El reconocimiento Estuvimos Testando La bici Que el otro día Charlie Montó Que ya Habréis visto La BMC Por ahí Con Radio Verde Con Radio Verde Y además Estuvimos ya trasteando Con la cucaracha También Ya también la habéis visto No venimos a contaros Muchos detalles La cucaracha Es la nueva Insta360 GO 3S La bautiza Tú has sido Eso existe como tal Eso te lo has inventado tú Me parece maravilloso el nombre Es que me van a quitar El copyright Seguro Tenemos que registrarlo Es que me parece muy gracioso La cucaracha No podemos dar muchos detalles Ni de una cosa Ni de la otra Y os contamos Por qué La Insta Pues al final La estrenábamos ayer Hemos visto cositas chulas Creemos que la vamos a sacar Mucho partido Ya Antun Se va a poner a trastear Y os dará una review Y una comparativa Entre una Y otra Y luego El caso de la BMC La BMC Pues Qué mejor terreno Era una idea súper El ir a probar Esa bicicleta Allí en terreno colina Que al final Sabíamos que la íbamos A sacar Pues eso Hasta Hasta el último tornillo Y luego seguir probándola Por aquí por casa Entonces ¿Qué pasó ayer? Que todos estáis esperando A lo mejor hoy Que os cuente Una review De la BMC No la puedo dar Porque me va a tocar Probarla En otra ocasión Mejor Que me la deje Luis Recordado que es el chico De Zambra De las ruedas Que montamos ahora Y me la tendrá que dejar Para probarla Más a fondo Y es porque Básicamente La horquilla Tiene algún defecto Que yo pensaba Que era culpa mía Que había hecho Que había hecho Un reglaje mal Y la había tocado De más Y la había cagado Pero el caso Es que me quedé Sin horquilla A la hora 24 minutos La famosa All-ins Que tantas ganas Tiene de probar Y que tan buena Pinta Me dio En esos 35 minutos Pues dejó De funcionar Se hundió Y no pudimos Seguir con Ella Menos mal que estaba Alex Y me dejó Su bici Volvió una caña A mis manos Cañón Lab Y pude hacer La ruta con la caña Hoy he salido Con la BMC También Porque yo estuve Ya aquí Haciendo mis pruebas En casa Y he salido Con la BMC A entrenar Me ha dado tiempo A hacer algún cerro De aquí Alguna montañita De aquí De la zona Para seguir probando La bici Y la horquilla Pues eso Hay que mandarla A garantía O sea Está mal Pero ahí Las sensaciones Que he tenido Pues las primeras Sensaciones Son buenas Una bici Que corre Que es rápida A la hora De bajar Se lo he dicho Antes de la Charlie Me recuerda mucho A la Lins La típica bici Que bajando Es una maravilla Y la horquilla Pues esos 15 minutos Que me dura Hasta que Se pone a trabajar Y se hunde la horquilla Pues muy buena pinta No puedo deciros más De la bici Ya Me gustaría Me gustaría decir más Entrar en detalles Pero bueno Como no la he probado a fondo Pues si no sabes No hables Hablaremos de ella Pero bueno La pinta tiene A ver La bici Tiene una pinta Tiene una pinta excelente Y eso No duró poquito Pero bueno Ya la arreglaremos A ver Al final son riesgos Que corremos En hacernos Tres horas de coche Con una bicicleta Que no se ha probado Realmente No habíamos probado Entonces Bueno pues al final Es un poco Un poco mala suerte Se me ha apagado la luz Que Urbión Yotis Este fin de semana Sí Este fin de semana Como has dicho Nos vamos a A BTT Urbión A una provincia Que no podemos mencionar Así Es Soria ¿No? Imaginas Imaginas que hacemos Todos los vídeos Y no decimos La palabra En ningún momento Por todo el rato Soria No es coña Nos vamos a A Cobaleda Como ya sabéis BTT Urbión Lo he dicho No es que me lo sepa Para memoria Voy a quedar de puta madre Pero no es que me lo sepa Para memoria Nos ha enviado la guía Del corredor Así que lo tengo muy a mano Vamos Muchos de la grupeta Y mucho Mucho BTT Vamos con el camión Viene el armadillo Como no Para siempre Apoyarnos A la hora De montar Y desmontar Que tanta pereza da El paddock Y todo eso Café Como ya sabéis Para Todos los miembros Del BTT Año llevamos pegatina O sea esta vez Llevamos pegatina Para evitar Polémicas Sí Solo por eso No por nada Sino por Al final Ofrecer Lo que debemos Y que esto no se convierte En una estafa piramidal Como dice Hermida ¿Qué os podemos decir de Urbión? Ya lo visteis en el vídeo Una zona brutal En la que tenemos El viernes Una etapa nocturna A las 10 de la noche Ojo eh A las 10 de la noche Etapa nocturna Seguro que va a estar guapísima Pero bueno Etapita De 25 kilómetros Si no recuerdo mal Totalmente Nocturna Por los pinares de por allí Y Guapo Y va a estar guapísimo Va a estar guapo Eso va a estar guapo Luego El sábado Hablo de memoria En este caso Si no recuerdo mal Tenemos 68 kilómetros Con 1500 metros De nivel Que sale No sale de Covalera Sale de Vinuesa Eso sí Vinuesa Vinuesa Y esos 68 kilómetros Y esos 68 kilómetros Y 1500 de nivel Etapa circular Esta vez Salida y llegada En Vinuesa Para al final Lo de los coches Pues tener Más facilidades Y terminamos Con la Con la etapa Con la etapa 3 La etapa 3 Que Ojo la etapa 3 Ayer se lo decía Antum En el coche Son 44 kilómetros Que dices Vale hasta ahí bien Fin de fiesta Pero con 1600 metros De desnivel Así que yo creo que Que va a dar De qué hablar El perfil De la última etapa Pues se ve Una subida muy larga Luego bajadas Con algún repeche Y otra subida Otra subida larga A ver Las cuentas salen muy fáciles Cuando alguien os cuente Los kilómetros que hay El desnivel De una subida De una etapa Más o menos Si la etapa es circular Dividís los kilómetros Entre dos En este caso 44 kilómetros 1600 metros de desnivel Eso es que hay 22 kilómetros de subida Y 22 kilómetros de bajada Más o menos Porque puedes tener ya Eso son que en 22 kilómetros En 20 kilómetros más o menos Subes 1600 metros de desnivel Eso es que Una subida de 20 kilómetros Al 8% ¿Qué tal Charlie? ¿Qué tal más allá de las cuentas? Bien No sé Fíjate Tengo el 34 puesto Y cuando fuimos al reconocimiento Le llevaba Y no tuve problema Pero luego Cuando hemos estado comentando En el grupo de Telegram Pues todos los que Los que vamos a Urbión Que tenemos también Un grupo de Telegram específico Para los que van a Urbión Pues me han metido Un poco de miedo Aparte de que tengo Ahí dos Que me quieren reventar Eso es porque Están ahí estornos Y digo Joder Y si tenía que ir yo Con el 32 Como fui en Joder En la gigante Que yo sabía Tenía clarísimo Que mi plato era el 32 Y fue lo que me hizo Luego también Pues llevarlo Lo bien que fuiste Claro Claro Porque me permite Poner el ritmo Que tengo que llevar Y Pero no sé Entonces esa última etapa A lo mejor Pones el 32 A lo mejor el 32 La de domingo Me pones a mí tu 34 Que yo tengo el 34 Que yo no quiero ir con el 36 Que no lo quitamos Por lo de siempre decimos Que no tenemos tiempo De arreglar nuestras bicis Pero yo quiero un 34 Así que bueno Hablando de platos y subidas Antu Estoy viendo Es que esto Como acaba de llegar Etapa 2 Sí Hay un tramo cronometrado Sí, sí, sí La cronometrada Del 35 al 38 Y pasas 3 kilómetros De subida tú A por él No, no, no Yo soy regular Ya lo sabes No, tío Premio de la montaña Tengo la regularidad En la esta Que hay muchas ganas O sea, ya lo dijimos A ver qué tal se da Pero sobre todo De vivir un poco la experiencia Hay una cosa que es nueva Para casi todos nosotros Más o menos en Algarve Hicimos algo parecido Pero no es lo mismo Esa etapa nocturna Del viernes Tened en cuenta Que estamos hablando De que Claro, la crono de Algarve Es una crono de 11 minutos O de 10 minutos Aquí estamos hablando De que vamos a echar Una horita y cuarto Fácil Si no más Una hora y cuarto Por mucho que tú quieras O que no quieras Por lo menos nosotros Que somos idiotas Pues vamos a ir A todo lo que tenemos Con lo cual Vamos a llegar reventados Estamos hablando De que vamos a acabar A las 12 de la noche Más o menos Reventados Y con el corazón A 170 pulsaciones O 180 los más jóvenes Sí, porque encima Hay pizza party, tío Al terminar la etapa La situación que se va a dar Que todos sabemos Y que no es la idónea Es que van a ser Las 2 y media de la mañana Y vamos a estar Y vamos a estar Metiéndonos en la cama En el mejor de los casos Claro, al día siguiente No sé si las harías A las 9 o a las 10 Pero no es el recovery Que hace Pogacar A mí me beneficia muchísimo Esa situación Así que vamos a por ella Te viene muy bien Yo me alegro muchísimo De todo eso Puede dar la sorpresa Ojalá se prolongue Party Claro que sí Si me dicen que era Martín Mata O algo así Y además Martín Mata Debe ser de complicarse Fácil también Tiene pinta de que sería Fácil Y que nada Que bueno Eso en cuanto a Urbión Así, pequeño spoiler Para esta semana Vamos a grabar Tres vídeos muy interesantes Entre hoy Y la semana que viene Un vídeo Que vamos a grabar Mañana Miércoles Y que me gustaría Que saliera esta semana Bueno, tiene que salir Esta semana Porque es un poco El previo de Urbión El material que vamos a llevar Fundamentalmente Como Yota y yo Llevamos el material estándar No creo que no hemos cambiado nada Queremos presentar algo nuevo ¿No Charlie? Sí Como siempre Estrenando el día de carrera Pero es bastante fácil En mi caso Porque el otro día Hablando Es que solamente Puse un cassette Y una cadena nuevos Para los días de carrera Digo Pongo el cassette Y la cadena nuevos Para esos días Y luego Dejo lo viejo Que está machacado Pues para entrenar ¿Qué ha pasado? Que no he quitado El cassette y la cadena Desde Tarteso Yo creo que lo puse O Mediterráneo ¿Entrenas en la calle? Porque al final Entreno en el rodillo Algún lunes Sí que he utilizado la bici Para hacer alguna grabación Algún reconocimiento Algo Pero bueno Que vamos Yo voy de carrera a carrera Con lo cual Las ruedas Que voy a estrenar Que por cierto Me hace mucha ilusión O sea que tengo muchas ganas Son Unas Zambra Con los radios Que estábamos comentando Con los nuevos radios De carbono Igual que los que Llevan las Las Robas No digas peso ni nada Sí por favor No digo nada De bujes Digo el montaje O no Ya va a ser mucho descubrir Bueno pues una rueda De Arzambra Con los radios de carbono Eso sí Entonces es la principal novedad Charlie Hype Por lo que tengo muchas ganas De Ruedones Ruedones Ya ¿Cómo es? No Antu Antu Tenemos que decir Pero creo que fiables Sí Tenemos que decir O sea hemos visto La rueda de Charlie Y somos muy envidiosos Guay yo ya estaba mirando El otro día A ver a qué bici se las ponía Como 10, 4 o 5 bici Y dice a ver A ver a qué bici se las pongo Para pillarse unas Yo ayer le mandé Un whatsapp a Zambra Claro es que el rueda de Charlie No lo sabe porque no se lo ha contado Pero ya hay un audio por ahí ¿Sabes? El audio ha avanzado mucho ya De ayer a hoy Tenemos el montaje cerrado ¿Cuándo llegan? Zambra ¿Cuándo llegan? No A ver Hemos visto las ruedas de Charlie Que empezó con la tontería De experimentar Y que si somos Bicilab Y queremos probar los radios de carbono A ver cómo funcionan los radios de carbono Que son muy ligeritos los radios de carbono Cogió Charlie en todo a mi cara Y me intentó partir un radio de carbono Ahí Sí, macho Hay que hacer algo con eso Tenemos un radio Y flexa Casi le pones Casi le haces un círculo Y no parte O sea que da yuyu Tenemos que trastearle Me han llegado fotos Por No sé si por Instagram O por gente que al final Que se entera No sé Se entera o alguien con quien he hablado Que se lo he dicho No lo sé ahora mismo Y me han mandado fotos ya de ruedas Con los radios de carbono rotos Y Claro Yo he tenido A ver Sí que puede ocurrir Que con un En un enganchón En una Yo qué sé Una grupeta Un pedal Que sabes que saltan los radios O sea a lo mejor el carbono Se quiebre Más fácilmente A lo mejor que un radio de acero Que tiene mucha más tenacidad Pero Yo lo he tanteado Y joder Eso se lo ve Se ve muy muy resistente Y se aguanta Hay que ver también el comportamiento Porque otra cosa que se les puede achacar A este tipo de radios Es que absorbe menos la vibración Bueno la vibración no lo sé Porque el carbono También tiene su capacidad De absorción de vibraciones Pero quizá Ese punto de De Se ha más bacheado ¿No? A lo mejor No La constante de elasticidad No lo sé Lo estoy diciendo de Lo estoy diciendo de oídas Porque Porque en alguna conversación Ha salido Entonces es posible Que el carbono Se deforme Con la misma tensión ¿Vale? La deformación del radio Longitudinalmente Sea un poco menor Entonces pierde Un poco de elasticidad Lo que es el conjunto De la rueda Que pierda un poquito De elasticidad Respecto a Respecto al Al acero Esto ocurre Con los radios de cuerda Los radios de De cuerda Es menos elástico Que el acero Pero claro Hay que tener en cuenta Que las cuerdas Están unidas Que eso lo hemos comentado En algún podcast Las cuerdas están unidas Mediante unas En el caso de los piropes Mediante unas cabecillas De aluminio Que ese aluminio Tiene ya Esa capacidad Entonces bueno Pues no sabemos Lo que vamos a notar A lo mejor Las notamos Pues igual O sea Que van bien Y ya O bueno A lo mejor notamos algo Pues Charlie Después de Urbion Una review Tío Os emplazo Tenemos algún vídeo Ahora también Pendiente De experimentos De cosas Que sabemos Que os gustan Y que no se nos olvida Lo que pasa Que andamos siempre Vivimos corriendo Como yo digo Y hacemos lo que Hasta donde llegamos Tenemos que hacer uno Con las Con las tres ruedas O sea Coger Juego de ruedas De cuerda Juego de ruedas De carbono Y un juego de ruedas Con radio de acero No es que tienes Todo Ah bueno Pero eso No porque las mías Las mías ya tienen dueño O sea que Mis ruedas Han volado ya Entonces pero bueno Que cogemos Yo que sé Incluso Tengo yo Tengo yo Tengo yo Y si no Ahora pedimos a Zambra Claro Y tenemos que hacer Un vídeo Un circuitillo Simplemente para sacar Sensaciones Yo creo que no van a ser Ni más rápidas Ni menos rápidas Ni nada Sensaciones Para ver si Joder Realmente Mismos neumáticos Mismas presiones Todo igual Y probar Con unas ruedas Y con otras A ver Una cata ciega Una cata ciega Eso estaría guapísimo Es complicado Ya Contra la parrojo Que Nada Bueno Charly estrena ruedas No solamente ruedas Estrena también Los zapatitos de las ruedas Va a estrenar neumáticos Él todavía no sabe Ni lo que va Otro estreno Pero yo Ya me han dicho Bueno Me han dicho que atrás Tengo que llevar la 12 Atrás XC12 Tú fue XC12 Para Charly Y delante Me han montado La 14 de Jota ¿O qué? Sí, ¿no? Que lo vean en el vídeo Tío Que lo vean en el vídeo La elección De la rueda de Charly En el vídeo de YouTube En el vídeo Es que podemos hacer Muchas combinaciones Tenemos la 12 Y la 13 Como trasera guapa La 13 Eso tiene que ser Una bala de rodadura La 12 Que es la que llevamos Yo llevo mucho tiempo probando Jota está montando La 12 delante y detrás Como yo Y luego para adelante Tenemos la 11 Y la 14 Que cada una Tiene sus características Ves el vídeo, chicos Un espidero, tío Estoy tirando ya Por el taco pequeño Un espidero Un espidero Una XC13 Te puede gustar detrás Atrás, a lo mejor Hostia, eh Charly cambiando, tío Es que sería O sea, es muy extremo, eh Además Ya lo veremos Muy guapo porque Nos hemos hablado muchas veces Pero ya se ha consolidado Que las XC12 Pues a día de hoy De todo lo que yo he probado A mí me tiene loco Jota lleva un mes Un par de meses A lo mejor ya con ella Sí, llevo, llevo Llevo tiempo ya Y Charly La vamos a subir A la web ¿Vale? Para que las tengáis a mano Ya están más que testadas Esto ya no es No es un Ya se metió caña, eh No es un parece Que Sino que ya están Más que testadas por nosotros Y bueno Tienen el sello de calidad Igual que tuvieron en su momento La Wolfpack La Vitoria Son cubiertas Lo que os hemos contado Siempre son Las Kroskin Que a Charly Siempre me han gustado mucho Cubiertas que hemos probado Y que Para nosotros Y para nuestros terrenos Nos gustan mucho Experimento Hablaba Charly Vamos a grabar un experimento Y os pedimos ideas A todos los que tengáis El lunes que viene Vamos a intentar Hacer un experimento Muy guapo Experimento entre tres comillas ¿Vale? Porque es una experiencia Más que un experimento Es algo que va a ser muy divertido Un juego Un juego Entonces vamos a Cada uno de nosotros Va a tener una bicicleta Una bicicleta de gravel Una bicicleta de carretera Y una bicicleta de mountain bike Y vamos a tener que ir De un punto A Al punto B Y cada uno va a tener que Ir por un recorrido Diferente Evidentemente El de carretera por carretera El de montaña Pues lo más atrocha Que pueda Lo más directo Y el de gravel Pues lo que considere Como para que pueda ir Con su gravel Lo más rápido posible Y ver quién gana En este caso No va a ser un experimento De tenemos que ir A vatios exactos Durante diez minutos Bueno Hay que ir con cabeza ¿Vale? Porque intentar minimizar Mucho el estado físico De cada uno Entonces intentar ir A un ritmo Que todos podamos mantener Pero si tenéis cualquier idea Bienvenido será Va a ser muy guapo Va a ser muy divertido ¿Tú quién crees Que va a ganar Jota? No sé Eso no se puede decir Tío ahora Hay que ver El punto A El punto B Y diferencia de kilómetros Yo creo que Yo creo que El diseñador de los tracks Que está entre estas tres personas Tiene 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 muchas Muchas papeletas Para poder decidir Quién gana Hombre Pero vamos Mira El diseñador del track El de carretera No lo puede No El de carretera No Ese me lo pido yo Luego el de mountain bike Y el de gravel Lo que ha hecho el diseñador Es intentar Porque al final Podrían ir los dos Por el mismo lado Evidentemente Pero lo que se intenta Es que la de gravel Tenga un poquitito más De pista Y el de mountain bike Intentar buscar Todos los senderos que pueda Incluso el de gravel Podría elegir también Un tramo de carretera Si le cuadra ¿No? Esos tracks Deberíamos de tenerlo La idea es que pueda El de gravel Claro Tengo que ver bien Bien exactamente El circuito Para intentar igualarlo Lo máximo posible A nivel de teoría Porque luego no sabes Pero sí que me gustaría Que el de gravel Tengo la opción De meter un poquito De asfalto también Para que coja Un poquito de asfalto Etcétera Es que se habla Pero tú imagínate Imagínate Un tramo de 15 kilómetros De pura pista De gravel Pero si metes Un poquito de carretera Se ven 17 y medio 18 El que haga gravel Que yo no voy a ser Porque yo me pido carretera Lo siento Pero el que haga gravel Imagínate Charlie Que haga gravel Yo me la voy a jugar Porque yo considero Que por carretera Voy igual de rápido Que la de carretera Me meto estos 3 kilómetros más Antes de esta Vamos a tener Una reunión previa De equipo Como en el Paris d'Akar Y vamos a ver las normas Y luego ya en el vídeo Lo veréis Lo grabamos el lunes Así que a ver si Con suerte La semana que viene Lo tenéis Y ya acabamos Con otro experimento Que creo que es muy interesante Os va a gustar mucho Y va sobre Hinchar neumáticos Algo tan sencillo Como hinchar neumáticos Vamos a probarlas Todo lo que hay En el universo Ciclista normal Todo lo que podemos tener Todas las herramientas Que tenemos Para hinchar neumáticos De montaña y de carretera De una bomba de mano Una bomba de pie El CO2 Hinchadores eléctricos pequeños Hinchadores eléctricos grandes Como el Xiaomi Hinchadores eléctricos baratos Hinchadores eléctricos caros Vamos a hacer una macrocomparativa De hinchadores Cuánto tiempo se tarda con cada uno Y no todo es el tiempo Qué ventajas Y qué inconvenientes Tiene todos y cada una de ellos Porque evidentemente Algunos son los más rápidos Pero tienen otros inconvenientes Y todo eso Entonces hablaremos de todo esto Si también lo mismo Como todavía no lo hemos grabado Estáis a tiempo De enviarnos alternativas Marcas Que queréis que probemos O modelos Que queréis que probemos Y todavía estamos a tiempo Incluso de conseguirlo Eso en cuanto a los vídeos Que tenemos previstos Para la semana que viene Yo no tengo nada más En nuestras mierdas Vuestras mierdas Vuestras mierdas Vuestras mierdas Con eco, tío Sí, señor Reverb Un reverb ahí Un reverbo clavado Un reverb natural Bueno, vuestra mierda Ya sabéis Ya poquito hay que explicar Porque creo que todos Os conocéis las normas Del juego Don Jorge Ocaña Si no me equivoco Ha compartido La típica cajita De Instagram Que muchas veces Nos seguís preguntando Cómo se puede preguntar Todavía hay algún despistadillo Que en vez de contestar Esa caja de Instagram Nos manda un DM Por privado Eso no lo podemos hacer ¿Vale? Cajita de Instagram Contestáis en Instagram Es que no lo vemos Al final filtramos por Por la cajita Y entonces Jota Jota pues Hace una pequeña selección Solemos recibir muchas Intentamos Que estéis presentes Todos en las preguntas Pero bueno Tened paciencia Todos saldréis Todos los que preguntéis Saldréis antes o después Hoy además es un poco breve Porque no tenemos No tenemos tiempo Y queremos hablar Luego de cositas Oye Siri Pon una alarma A las 3 y 50 de la tarde Uf, y antes Yo tengo esa En cuenta Tengo que irme urgentemente O me quitan la custodia Del niño ¿Vale? Muy importante Jota cuando quieras Antun ¿Cómo te apañas Con tu hijo? No, es broma Es interesante esa No, no, es broma Antun Para ti Venga Tutocayo Antonio Punto Jesús Sé breve Porfa Pregunta ¿Algún consejo Para la primera QH? Recordemos que es este Fin de semana también El mundial de carretera De los amateurs Disfruta Si es tu primera QH Vas a salir muy atrás Ten mucho cuidado En toda la zona De la autopista Que llega a Sompor Vete concentrado Vete No hagas mucho el CAFRE En esa primera zona Que es donde Más peligro hay Cuando sales detrás Si sales delante No hay problema Y a partir de Sompor Disfruta Disfruta del día La subida Ponte el ritmo Que tú tienes que conocer Y si tienes potenciómetro Es más fácil A nivel de controlarte Es muy largo Vas a echar ahí 6, 7, 8, 9 horas Y tienes que saber Los ritmos A los que tienes que subir Sompor Mariblan Portalet Y os dejo acá La buena noticia Y a cierro aquí Es que estuve mirando ayer La previsión meteorológica Y si hay algo importante Para que la QH salga bien Que la meteorología sea buena Y que el viento sea norte Así que hay viento norte Vais a tener viento norte A día de hoy Con lo cual Portalet No vais a tener ni que pedalear Si coges carrerilla En la bajada de Mariblan Llegáis ya directamente a Portalet Coronáis los 26 kilómetros Segurísimo La presa llega sin dar pedal Charly Das Paredas Pregunta Para ti y para mí Para los que usáis gafas Entiendo que de me pilla ¿Qué utilizáis en la bici? ¿Qué estás usando ahora? Yo lentillas Yo también No tengo mucho Y utilizo lentillas de esas De un día Aunque las reciclo Porque como me las pongo El rato de la bici Y luego me las quito Pues a lo mejor Las utilizo más Más de una vez Y la verdad Es que sin problemas Cuando voy en la bici Y el sudor No tengo problema Me adapto bastante bien Sí, yo igual Uso lentillas Siempre he usado lentillas Y bueno Yo lo paso algo peor Con el polvo Y el sudor Y eso Al final tolero menos Las lentillas Pero cada ojo Es un mundo Yo me operé Por si os interesa No llevo gafas ahora Pero yo llevo gafas Para mí era una puta pesadilla Estuve toda la vida Evidentemente con gafas Y una de las mejores decisiones Que tomé en su momento Fue operarme de la vista Tenía estigmatismo Y ahora pues Soy feliz Ya está Anto, te va a gustar Rubén Cerezo Te pregunta ¿Qué es lo que más has notado Con el cambio de la alimentación? Ojo Además del peso Claro Bueno, ya lo Creo que lo conté un momento Lo que buscaba Cuando empecé Que era experimentar Lo hemos dicho muchas veces Somos muy tontos A la hora de que nos gusta Experimentar cualquier cosa Y yo cuando empecé Cierra con el tema Pues quería experimentar Que era Seguir una dieta Pautada por un nutricionista Deportivo Y lo que más noté Os lo dije Desde el mes uno Es un bienestar Cotidiano Nunca lo trasladé Al rendimiento deportivo Que eso al final Viene seguro Viene después Es que estaba todo el rato Bien En una sensación Que era nueva Porque yo creía Que me encontraba bien Pero cuando ya te encuentras Bien de verdad Es cuando dices Joder, cómo podía estar Cómo estaba antes Deshinchado Sin esa sensación De gases que tienes A veces cuando te apuestas En la cama Que te sientes hinchado Y ya te digo Que se nota más Cuando no la tienes Que cuando la tienes Sobre todo es estar Todo el rato bien Y estar activo Y os decía siempre En tono de broma Que estaba En cualquier momento Estaba listo Para pegarme con vosotros O sea que si me tengo que pegar Estaba como un plan cazador ¿Sabes? De decir Venga yo puedo Puedo atacar a alguien Y no tienes esa modorra Que tienes La siesta No sé qué Bien El rendimiento deportivo Viene al final Después Porque si te encuentras bien Pues va más deprisa Y ya está Cerezo Cerezo a lo mejor Carlos Solalladito Pero hace una pregunta Que la voy a contestar yo Una duda de tontísimo La BH Links Lleva doble botellero Estoy valorando Comprarla Gracias Carlos En el nuevo modelo En el de este año Que sacaron ya En el restyling Donde fuimos a la presentación En Valdisoles Etcétera Etcétera Salvo la talla S Que viene con un botellero Sí Una de las cosas Que cambiaron Fue el doble Portavidón ¿Vale? Salvo la talla S Tienes doble portavidón En la Links 2024 Muy bien Javier Vázquez Carro Pregunta Que si llevamos móvil En las carreras Yo sí Siempre lo llevo Yo siempre Yo no Yo llevo el reloj Que me permite Que me llamen Creo que no puedo llamar Pero me pueden llamar Entonces bueno Voy sin móvil Porque Desde que me caí En Italia Intento no llevar nada En la espalda duro Simplemente es una cuestión De que me da miedo A veces lo echo de menos Porque me apetece grabar En la salida O lo que sea Me da miedo Quedarme solo Tirado en la carretera En una carrera Y no tener nada Pero bueno Me la juego al final Con el móvil Malo será Que nadie contacte conmigo O que nadie me deje un teléfono En algún momento No lo llevo Por eso Por miedo A hacerme daño Vale Y cierro con una pregunta Que sé Que es para Charlie Sé que Se va a extender Un poquillo By Marco Polo Barra Baja Pregunta Que Que mucho Ezor Que tal va El Ezor Que ha visto Que han sacado Uno nuevo Y no hemos hablado De ello Ya Está Que observador No El Ezor Es el potro De taller Para el que no El que no lo sepa Es un potro eléctrico De taller Y bueno Yo lo llevo usando Desde que Hicimos la remodelación Del taller Que de hecho Hicimos un vídeo Y todo En el que Hicimos una pequeña ampliación Y había que poner Otro Otro potro Y con el tema De las De las Ibaix Pues Quería que fuese Un potro eléctrico Y el tema Que los potros Eléctricos Suelen ser Bastante Armatostes No se pueden mover Y entonces Bueno Pues vi El Ezor Que es súper Compacto Robusto Solo pesa 80 kilos Tiene ruedas Y le podía mover De un sitio a otro Fácilmente Y con la capacidad De suficiente De carga Como para Como para subir Una bici eléctrica Sin ningún problema Y la verdad Es que estoy encantado Porque tiene Lo que digo Con las ruedas Puedes girar La bicicleta Moverlo Tiene un Un giro De 360 grados Que para Apurgar los frenos Va muy bien Lo comento También en el vídeo Para trabajar Los motores De las bicis Eléctricas Le pongo Patas arriba La bajo A la posición Uno Y te queda Justo el motor A la altura De la cara Para poder Quitar las carcasas El cableado El engrase De los tornillos De los anclajes Y sí La verdad Que lo Lo recomiendo Porque estoy Estoy muy Estoy satisfecho Y respecto a lo del Modelo nuevo Que dices Pues Nosotros No le tenemos En la tienda No sé Pero Al final Ya sabes Como somos Lo que tú dices Antes de las ruedas Que me ha visto A mis ruedas Y ya A ver A ver Las mías Bueno Pues Yo He preguntado Vale No No lo tengo Pero como se lo vi A Fernando Murillo De ciclos al Mozara Vi que Tenía de la batería Y ya le escribí Y digo Pero bueno Como que tienes Ya ese juguetito Y bueno Me estuvo Me estuvo contando Sabéis que Tenéis más peligro Los dos cada vez que habláis Tenemos muy buena relación Nos va medio presupuesto Del año Con la tontería Cada vez que Cada vez que Al Mozara Porque anda que se antoja De cosas baratas Sí, sí Y estaba todo Y bueno Y me dijo Ya os cuento un poco Respondiendo a la pregunta Vale Sobre el nuevo modelo Pues para los que Estéis pensando En poner un potro En el taller O bueno Incluso En casa Si queréis montar Un taller chulo Pues me dijo Que las mejoras Pues por ejemplo Bueno Con una batería Las mejoras principales Son Las ruedas Que tiene ruedas Más grandes Que ruedas mejor Entonces dependiendo Del suelo que tengas Nosotros En mi caso Es una moqueta lisa Que no da problemas Pero él me dijo Que tenía una Un suelo De estos Que tienen como Marquitas Un suelo rugoso Y que con el otro Le costaba más moverlo Y con este De las ruedas grandes Perfecto Han aligerado Porque han metido Muchas más Más piezas La bandeja Bueno El pedal De subir y bajar Que se puede Lo han metido En impresión 3D Entonces al meter Más piezas plásticas En sitios Donde no requieren esfuerzo Pues lo han aligerado Y luego Le pregunté Digo Y esto ¿Cómo es? Pues bueno Yo una Una de las cosas Una de las mejoras De la anterior Que le podíamos hacer Que dijimos en el vídeo Que dijo Antun Que le molaría Que tuviese una báscula integrada Bueno Eso todavía Todavía no lo tiene ¿Vale? Pero la Una Una cosa Que yo Que yo noté Es que El ajuste inicial De la altura De la bici Pues no tenía Como un freno Entonces bueno Pues había que sujetarlo Porque si no Podía caer Lo que es el brazo Para abajo Y entonces le pregunté Digo ¿Han hecho algo Al respecto de esto? Y me ha dicho que sí Que le han puesto Una goma Un elastomer O algo Entonces bueno A ver que no es No es algo Que en el día a día Se note Porque tú Lo colocas a la altura De la bici Te vale para casi Todas las bicis Y tienes que variar Pero bueno En algún momento De manejo Como en la primera Posición del brazo Se hace manual Antes de cargar la bici Bueno pues el hecho De que tenga Un amortiguador Abajo Pues bueno Bien recibido Bien recibido es Y bueno Pues eso Que más lo puedo contar Estoy Ya os digo Que estoy encantado Y lo estoy viendo En muchos En muchos talleres nuevos O sea que Así por Instagram Que yo sigo A mecánicos A cosas de mecánica Lo estoy viendo Que hay muchos talleres Que se están animando A montarlo Y bueno Sobre todo Yo creo que por eso Por la comodidad Lo puedes Si no lo utilizas Lo puedes mover A un rincón Y que no te estorbe Bueno A ti te ha venido bien Totalmente recomendable Sí La verdad es que Me he acostumbrado ya A él Y Y sobre todo Para el tema De las eléctricas Que es que Cargar Más de 20 kilos Yo ya Hasta las que pesan 5 Que bueno Ya hay pocas Pero bueno Las que pesan 7 Ahora Las Lo hago con el Motor Que muchas veces Tardas menos Coger la bici Directamente Subirla Y echar el cierre Pero para Bicis eléctricas Es que es una maravilla Pues nada Ahí lo tienes Así hemos cerrado Vuestras mierdas Sí Pues Vuestras mierdas No sé yo si tienes La canción preparada De lo que te voy a decir Tú prueba O sea yo no sé Lo que va a salir Porque esto no lo hemos preparado Pero tú prueba Y a ver lo que sale Destino Highlands ¿Te has escuchado? Sí Perfecto Lo tenía ahí guardado Y como no lo hablamos nunca Porque Ahí A puto Islandia Tío Y toda la gente Digo esto A ver Se ha escuchado la melodía Pero no sé Que te escucha A ti con el discurso Es demasiado largo El discurso salió en este momento Ahora se invento un poquito aquí De cuchita épica Porque épico va a ser El viajazo que tenemos ya Se va acercando la fecha Estamos a 18 de junio Y en apenas Un mes y 10 días Si no me equivoco Estamos hablando de 40 días Nos quiero poner nerviosos Cogemos avión directo A el aeropuerto De Keflavik Keflavik Airport Las afueras de Reykjavik Y de ahí Empieza nuestra aventura En la que A lo largo de 10, 11, 12 días Tenemos que atravesar Islandia De norte a sur O de sur a norte Porque eso es uno de los Problemillas que tenemos Y hoy a mí me gustaría Bueno, charlar un poco Para seguir contándonos Un poco lo que vamos a hacer Contar algo Vamos a estar 10, 15 minutillos Contando algo del material Que tenemos ya listo Para Para Realizar este desafío Y Algunos pequeños inconvenientes O problemas Que nos van surgiendo Y que tenemos que ir solucionando Poco a poco Bueno, lo primero Pequeño recordatorio De la expedición Lo que vamos a hacer realmente Es Atravesar, como os digo A priori Islandia De norte a sur Los que conozcáis Islandia Sabréis de la dificultad La dificultad que puede llegar A tener esto Los que no lo conozcáis Pues bueno Islandia es una tierra De fuego y hielo Como se la conoce Que básicamente Es una isla En la que Solamente hay civilización Y poca En el Extra radio En el radio de la isla Hay una carretera principal Que recorre toda la isla La Ring Road La Nacional 1 Que recorre toda la isla De manera Por la parte externa De esa isla Del círculo Por así decirlo En la parte interna Son las Highlands No hay nada Realmente no hay Absolutamente nada No hay ciudades Pueblos No hay construcciones Está totalmente protegido Solamente hay glaciares Ríos procedentes Del deshielo De esos glaciares Y algunas pistas Y caminos El paisaje es increíble Yo lo conozco De ir a hacer fotografía Entonces la pedrada La tengo ya Hace mucho tiempo De ir Y bueno Pues parece que ya Lo hemos conseguido Porque Dentro de los grandes problemas Que teníamos Que era Gestionar los vuelos De ¿Cuántos vamos al final Jotis? ¿Vamos? ¿Cuántos vamos? ¿Vamos al gestión Highland? Joder Por cinco Ahí está A un cinco No te lo quería decir El número No es por la rima Vamos Nosotros cuatro Ya lo sabéis Las cuatro patas del banco Y Michael Quereta Que va a venir también Y él va a participar directamente No va a ir ni con eléctrica Ni con coche Va a venir Para apoyarme Y ayudarme En lo que es la grabación Y poder Si hay un sitio chulo Para hacer buenos vídeos Eso es Islandia Lo que vamos a traer de allí Ya me adelanto A los acontecimientos Va a ser increíble Y bueno Tenemos un recorrido De unos seiscientos y pico kilómetros Mínimo A priori Vamos a recorrerlo De norte a sur Pero una vez Que lleguemos allí Y ahí viene Una de las principales historias Es que tenemos que ver muy bien La dirección del viento La previsión meteorológica Porque en Islandia A pesar de que vamos En la mejor fecha posible Que es agosto Julio-agosto Cuando hay viento Son vientos realmente huracanados De los que hasta se corta Esa carretera principal Yo ya en tres ocasiones De las que he estado allí En tres ocasiones Se ha cortado la carretera Que es cortar todo el tráfico del país Se corta por el viento Hace mucho viento Y entonces no se puede ni circular en coche Evidentemente No imagino lo que tiene que ser En bicicleta Si todo va bien Y no hay problemas meteorológicos Pues bueno Va a ser un viaje espectacular En el que vamos a disfrutar como locos Vamos a dormir al aire libre No tenemos Como he dicho No hay nada Vamos a dormir en tienda de campaña O en algún refugio Que encontremos por ahí construido O semiconstruido Y en principio norte-sur Que puede que cambie De sur a norte Problema número uno Bicicletas ¿Vale? Nos habéis preguntado mucho Que como Que gravel vamos a llevar Que gravel vamos a llevar Charly Pues creo Que se complica un poco Meter unas ruedas adecuadas A la gravel Entonces bueno Pues estamos barajando Casi desde el primer momento Cuando empezamos a ver el terreno Y a ver vídeos De gente que ha estado por allí En bici Gente que ha hecho gravel en bici Y gente que ha hecho mountain bike en bici Que la mejor opción Era ir con mountain bike ¿Vale? Entonces bueno Pues queremos ir con Con una bicicleta de montaña Tenemos que adaptarla Para poder llevar Todo lo que queremos llevar Las bolsas La carga Y bueno pues En ese debate Que ha habido debate Porque claro Ahí nos entraban las dudas De que cogíamos Y cogíamos un cuadro de aluminio Para poder enganchar ahí Cosas de cualquier manera Un cuadro de carbono Que a lo mejor tienes que tener Más cuidado A la hora de poner Porta equipajes Cosas que estén muy bien adaptadas Una doble Una rígida Una doble Una doble Al final sería buenísima Para el terreno Porque la doble Un terreno roto Va a copiar Va a trabajar incluso mejor Porque al ser la masa suspendida Mayor Hace que Lo que son las suspensiones Trabajan mejor Yo hice un camino de Santiago Con doble Y bajando Tenía una plomo la bici Es espectacular Pero bueno Al final la decisión Ha sido Bicicleta rígida Con cuadro de carbono Vale Porque Sin carbono No seríamos nosotros Ya te dice que le ha dado La cosa ahí con aluminio Si no Si porque podría producirse Alguna reacción alérgica Y claro Allí en medio De irse A ver A ver Donde buscan la farmacia Para Para la cremita Hay que llevar medicamentos Tío Espeso Vamos a ir con Mountain Bike Lo que dice Charlie El recorrido Tanto Norte-Sur Como Este-Oeste Por las Highlands Es muy exigente No puedes ir con un neumático De 40 Ni de 44 De hecho La gente que va en Mountain Bike Todos los consejos son Vete con una Fat Bike Incluso Esas tres Fat Bikes Que se vendieron Pues están ahí Para hacer ese tipo de A Grand Bikes Claro Hay gente que va con Gravel Con lo que llaman Las Monster Gravel Que al final Básicamente es una bicicleta Gravel Con Una rueda de montaña Una rueda de montaña Fácil Un 2-1 Sin problema Minimísimo Hay que ir con una rueda de 2-1 Y lo que te recomienda Todo el mundo Que ya ha hecho Este tipo de expediciones Y gente de allí Es que metas El neumático De más balón Que quepa en tu bicicleta Entonces bueno Pues me imagino Que meteremos Un 2-3 Nosotros Un 2-25 Y porque además Hay que soportar el peso No solo es El taqueado Y tal Cuanto más ancho Mejor para Para soportar carga Eso es realmente Para nosotros Va a ser la primera Gran experiencia De bikepacking Sin civilización Porque lo que hicimos En España Hacia Vitoria Pues podíamos dormir En hoteles Si es que teníamos reserva Y podíamos comprar Cuando Podíamos comprar Cuando quisiéramos Aquí van a ser 7 días En los que no podemos Comprar nada Tenemos que llevar Toda la comida Tenemos que llevar Las tiendas de campaña Tenemos que llevar Bastante agua Porque aunque llevemos Pastillas potabilizadoras Y filtros Que llevaremos filtros portátiles Para poder beber Allí de los ríos Pues hay que llevar Mucho, mucho, mucho peso Es terreno volcánico Terreno muy complicado Y No sé vosotros Si os apetece Porque vosotros no conocéis Islandia No sé lo que os esperáis Bueno Yo espero Que Confío En que nos va a ir bien ¿Vale? Espero que nos haga Buen tiempo Y Yo creo que va No sé Va a ser algo Que va a superar Lo que sea Los sentidos Va a ser He visto muchas fotos He visto vídeos Y bueno Te imaginas Lo que va a ser Pero yo creo que Hasta que no estés ahí Viendo esos paisajes A montaña No lo sabes Durmiendo allí Al raso Con nuestras tiendas de campaña O sin tiendas de campaña A ver Tiene muy buena pinta Con un gran riesgo Que es el tema del viento Ya digo Si conseguimos Tener esa pequeña suerte De que no nos dé el viento Vamos a disfrutar Muchísimo Si por el contrario Tenemos días de mal tiempo Pues se puede complicar Todo lo que sople el viento El otro gran problema O el otro gran Escollo Que vamos a tener que superar Es el cruce de los ríos Dependiendo de cuando Vayamos Y de como haya sido El verano Los ríos que hay allí Son ríos del hielo glaciar Que hay Ahí hay dos grandes glaciares El glacial Bandaiokul Que es el más grande De Europa Y claro Genera unos ríos Con ciertos problemas Para cruzarlos No se pueden cruzar Con coches Solamente se pueden cruzar Con terrenos 4x4 de esos gordos Y con gente Que sepa Que sepa conducirlo En bicicleta Hay que meterte Pues son ríos Que te acaban cubriendo Fácil Algunos por la cintura Entonces claro Hay que gestionar muy bien El tema Porque encima es agua Andando sí que hice Una zona similar Hace ya muchos Bueno en el 2011 La luna de miel Hice un recorrido similar De trekking Y los ríos No te imaginas Lo realmente fría Que está el agua Porque tú dices Bueno es atravesar un río Pero es agua Que es helada Totalmente helada Estará a 1 o 2 grados Y cuando tienes que atravesarlo Duele O sea duele decir Hostia Que duele Cuando pasas un río Cuesta Y si el río En vez de cubrirte por la O sea yo Tengo el recuerdo De echar bastante tiempo Buscando la manera De cruzar el río Y eso era andando En bicicleta De buscar el sitio Por el cual puedas cruzarlo Entonces bueno Pues imagino que los primeros Nos darán más respeto Y luego esperemos Que no tengamos problemas Y esperemos que no vengan Muy cargados de agua Porque los ríos Cambian a lo largo del día O sea el hielo Es tan fuerte Que no es igual Si vas a última hora del día Cuando ya deshelaba más El glaciar Que si vas a primera hora De la mañana Que todavía Entonces hay que Hasta planificar Hasta ese punto Cuando vamos a cruzar Y cuando vamos a dejar de cruzar Tenemos bicicletas Forma parte de la experiencia ¿No? Sí, sí, claro Todo va a formar parte De esa aventura Tenemos los viajes Una vez más Tenemos que agradecer A Soljet Que han sido los que Se han encargado Bueno a Soljet A la agencia de Soljet De Móstoles 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 Que son los que Se han encargado Absolutamente De toda la gestión De los aviones Que es un dolor De culo menos Que hemos tenido que hacer Y cuando te quitan Y te ayudan de esta manera Pues no hay Por más que agradecerlo Hemos hablado también Evidentemente Esto es un proyecto Para el que necesitamos Apoyo De terceros Necesitamos apoyo De marcas Necesitamos apoyo De gente Porque evidentemente Tiene muchísimos costes Y nosotros Pues no lo podemos Cubrir todo A día de hoy Soljet nos ha ayudado Con el tema De los aviones BH nos va a ayudar Con las bicicletas No vamos a ir con Las BH Lynx Ya ha dicho Charlie Vamos a ir con bicicletas Rígidas Así que vamos a tener La fortuna De ir con unas Bueno Yo ya la he probado BH Ultimate De carbono Bicicletón rígido Que nos va a permitir Pues el poder ir por allí Y tenemos más cositas ¿Vale? Tenemos por ejemplo Una de las cosas Que teníamos que llevar Es iluminación ¿Vale? Necesitamos llevar luces Porque a pesar de que En Islandia En verano Prácticamente no se hace de noche Pero sí que Cuando vas a estar Siete, ocho días Fuera de la civilización Si necesitas luces Porque por la noche O sea En la hora típica de noche Hay muy poca luz No se hace de noche Como conocemos aquí Pero realmente no se ve Con lo cual Ahí vamos a necesitar Luces Hay Michael Que ha hablado con Led Lancer Y él ha sido capaz Michael De gestionarnos Pues Un frontal Muy potente Para la bicicleta Con soporte para la bicicleta Para cada uno Soportes frontales También para que llevemos Nosotros del día a día Power banks Para poder utilizar Tanto Para poder cargar Tanto los frontales Las luces Como los GPS Que tenemos que llevar Bueno Muchas cosas que A ver si los podemos probar Este fin de semana Que no hemos dicho En Urbion Que viene Michael Va a estar Michael Con nosotros Nos trae Todo el equipo de iluminación Y ahí podemos probarlo En la crono Porque Yo voy a intentar probarlo Enfrontar ese tío Te lo colocas en el cajo Y fuera La mejor experiencia Que puedes tener Y bueno Más cosas Estamos buscando ahora José Ramón Alforjas Estamos buscando Bolsas para llevar Porque nosotros tenemos Bolsas Pero De bikepacking Pero necesitamos O deberíamos de ir Todos con la misma bolsa Porque si vamos a hacer Un vídeo Común Un vídeo tal Pues bueno Vamos a intentar Ir todos con la misma bolsa Si no podemos Que cada perro Se lama a su rabo Y llevaremos ahí Nuestras cosas Así que bueno Vamos a ver Qué cositas Os podemos ir enseñando A lo largo de Todo este viaje Ropa Vamos a necesitar Mucha ropa Abrigos Zapatillas Vamos a necesitar Absolutamente todo Zapatillas Es un tema importante Por ejemplo Eso te voy a decir Que el otro día Me preguntó Michael El tema de zapatillas Y me hizo Incluso Me hizo replantearme Al menos pensar Porque claro Nosotros vamos siempre Con las XC9 O con las RX8 En el Gravel Y tal Pero ojo Que a lo mejor Para esto Deberíamos De buscar Otra alternativa Otra cosa Más sport Que hay mucho Tipo de zapatillas Ahora eso está claro Que eso Yo lo tengo clarísimo Que nosotros Pues habitualmente Lo que hacemos Esto es casi charlieta Ya Pues Las charlietas A romper avisar Te metes una presión Ya tío Las charlietas ¿Cómo has dicho? Las charlietas Las charlietas Las charlietas Las charlietas Lo hablábamos el otro día Nosotros siempre 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 Desde hace mucho tiempo Como somos tontísimos Llevamos zapatillas Pues las más Tú te metes en la gama De la marca Con la que te guste En este caso Nosotros llevamos De carbono Carbon ¿Qué carbono? El más rígido Entre 1 y 10 El 12 12 La potencia La tenemos que transmitir A nuestro pedal Y tal Y a ver Esas zapatillas Que evidentemente Nos van perfectas Para lo que hacemos Pues es maravilloso Tener una zapatilla Ultra rígida En mountain bike Es una de las grandes diferencias Con yo que sé Yo recuerdo Cuando empecé a montar En mountain bike Tengo una foto De una maratón Sierra Norte De mountain bike Que se hacía antes Que ya no se hace En la que es curioso Como yo llevaba Unas zapatillas Eran Shimano También aquellas Pero eran rollo blanditas No sé cómo se llaman Estas zapatillas Pues más de No eran Sí De la danda Las de enduro De bike Eso De la de vestir Como decías Las gravity De ahora Sí Gravity me gusta el nombre Entonces claro ¿Qué ocurría? Que se ve en la foto Como estoy de pie Me hacen la foto Y se ve como El pie está doblando Un poquito Y me acuerdo Me dijo un amigo Tío Tienes que llevar Tú que vas a ser Un futuro campeón Del mundo de XCM Tienes que llevar Las zapatillas más rígidas No sé qué razón Llevaba Joder Pobre tío Un saludo Vicente Y desde entonces Cada vez más rígido Cada vez más rígido Y ahora vamos Con las zapatillas De carbón ultra rígidas Otro recuerdo Que tengo Es en la preview De Apenínica Cuando yo estuve Con Michael Chiareta Grabando El reconocimiento De Apenínica Vino Milton Ramos También con nosotros Y en algún caso Tenemos que patear En Apenínica Recordaréis Que había una zona En la que teníamos Que andar un montón En la subida Uy, ya había que andar Claro ¿Qué pasa? Que él iba Con unas zapatillas De esas ¿Cómo las has llamado tú? Bueno, sería Te he dicho Gravity Que es la gama Gravity De Ximano Ah, vale, vale De las que se puede andar De la planta Sí, de Enduro De Bike Y él iba tan Y entonces Me acuerdo que se reía Un poco de mí Y decía Ande vas con esas zapatillas Que con eso no se puede andar No sé qué Que sois unos flipados ¿Qué os creéis? Bueno, unas cuantas faltadas Con todos los motivos del mundo Espero que le contestaras No, las recibí Y las abracé Cada una de las faltadas Y bueno La historia es esa Que para lo de Islandia Nos vamos a encontrar Con una situación similar Va a haber zonas Y ya no me refiero a los ríos En las que nos vamos a descalzar Pero va a haber zonas En las que vamos a tener que andar Porque hay terreno Que no es ciclable Entonces te va a tocar Empujar la bicicleta Yo particularmente No voy a llevar Las Shimano XC Rigidez 17 Porque Ni vamos a ir a jugar A las carreras Eso no espero Y cuando tengamos que andar Me gustaría no romperlas Y al final También son zapatillas muy caras Que no están diseñadas para andar No pueden doblar el pie No son cómodas Si son muy ligeras Son muy rígidas Pero no están pensadas para eso ¿Qué alternas? Michael Y ahí vas tú Michael te dijo el otro día Que ¿Qué teníamos de zapatillas? ¿Qué íbamos a llevar? Sí Me preguntó por zapatillas Que si era posible Ya que somos Shimano Boys Que eso está a la orden del día Que cabía de posibilidad De calzado y tal Para él Que es una cosa Que insisto Yo había pasado un poco Por encima Porque al final Yo como tengo Encima De Bicilab Creo que soy Bueno Creo no Estoy seguro Que soy la única persona Que tiene Prácticamente toda la gama De zapatillas De XC De Shimano Salgo la 3 Y mira que soy tonto Que estuve a punto de comprarme Las una vez Solo por lo bonitas Que son las XC3 Tengo las 5 Tengo las 7 Tengo las 9 Como bien decía La rigidez de la suela Va cambiando A mayor Pues en este caso 5 La 3 menos La 5 más La 7 más Y la 9 ultra rígido Pues en el caso De las De la gama de Gravity Como te decía Que fueron las que Ya mirando Para Michael Y ya interesado por mí Pues me las estuve estudiando un poco Y tenía por ahí La presentación De al final De que nos mandan A los dealers A los Shimano Service Center A las tiendas Y claro Viene un esquema Súper bueno Y al final Incluso las propias Zapatillas De en este caso La gama Gravity De Shimano Esas zapatillas De Enduro E-Bike Pues una zapatilla Más deportiva Como una deportiva De calle Tiene igual Tiene varios índices De rigidez En este caso No va a tener como las 9 Que me lo invento Pero si tiene un 10 De rigidez Pues la tope La más rígida La más racing Por decirlo así De la Gravity Que sería Las G900 Esto es igual Que las de XC Está el 9 El 7 El 5 Pues tiene un 7 De rigidez ¿Por qué? Porque al final Lleva carbono También en la suela A pesar de ser Una zapatilla Que tú la ves Y es más Pues como insisto Una deportiva De calle Pues ya te viene Con su BOA Con su Velcrito Te viene con El 7 De rigidez En este caso Las 9 Pues tienen Hasta el cubretobillos La famosa gomita Esta que Que vemos En algunos modelos Viene así Entonces Vi que había Como dos gamas De la Gravity ¿Vale? Unas son las GE Y luego están Las GF ¿Vale? ¿Qué diferencia está En esto? Que ojo Que el otro día Lo dijo Ortiz Por eso he hecho de menos hoy Porque me consta Que él tiene algunas De la Gravity Y no sé cuál Porque al final Como hace bike También él tiene Muchos bike test Y muchas cosas de estas Vienen muy bien ¿Por qué? Las GE Vienen preparadas Para poner calas ¿Vale? Para poner Los automáticos Pero también Existen Las zapatillas Específicas De ciclismo Sin calas Porque no todo el mundo Usa calas O sea Pues insisto En e-bikes O en duro Hay mucha gente Que usa pedales De plataforma Que incluso Antonio Dijo el otro día Si no recuerdo mal Que ojo Que a lo mejor Se planteaba ir Con pedales de plataforma Por esto mismo Por el hecho de De andar De que al final Tienes que ir cargado Con mil cosas Y que te llevas Las zapatillas De calle Y para luego Cuando paras Es decir Cuando vamos a estar En los albergues O tal O en la tienda de campaña Y luego la esta Al final Por ejemplo Las GF Que estaban Las G Recuerdo G de Para calas Y GF Puedo dar un pequeño Sin calas La regla neumotécnica Y acordarnos siempre De cuál es cuál Vale Perfecto Son Gravity En duro La G Gravity Flat Que las flat Son las que dice Jota Que van sin calas Que son de CF flat En duro Continúa Lo estoy viendo ahora Según hablas Estoy mirando Porque hay un modelo Que ya me ha gustado A ti te gustan Las G900 Te voy a decir Cuáles me voy a pedir Pues eso Entonces dentro de esas Tienes Dentro de las gamas Bike en duro Pues ya tienes Tus calas Y sin calas Y luego dentro de esas Calas O sin calas Pues como he dicho antes Las diferencias Como en todos los Los modelos En este caso Los más conocidos De XC Ya son las 9 Las 7 Las 5 Las 3 Pues al final Es como todo Pues pasas de las 9 Las 7 Las 5 Pues tiene las 9 con boa La 7 ya no tiene boa Y la 5 Tampoco tiene boa Al final tiene velcro Y cordones Y queda una zapatilla Estéticamente guay Va rebajando La rigidez De la suela Como en las otras Como he dicho Y en el caso De las De la Gravity Flat Que son las GF Pues tienes 800, 600 y 400 Me sorprendió Cuando se lo mandé a Michael Incluso estas propias Zapatillas Que tú ves la suela Y es la típica suela Como con un panel de abeja Parece una cubierta Si Tiene La 8 y la 6 GF 800 Y GF 600 Tiene el mismo índice De rigidez Tiene un 3 O sea que tú Fíjate la diferencia Estamos hablando De un 7 De rigidez En el caso De las De las G9 O un 9-10 Que tendrán Las que usamos nosotros Ahora A un 3 Eso quiere decir Que al final La rigidez Pues como decías Que en esa foto Se te veía Con el pie doblado Pues claro Aquí La rigidez de la suela Es mucho 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 menos Que en las otras Pero ganas Te permite andar Claro El hecho de que tú Te bajas de la bici Y andas como si fueran Tus zapatillas De calle Y encima En las GF 800 Que serían las topes De gamas De la Flat Ya te viene Incluso con boa Y ese Pequeño Calcetín También Que Esa la ponen Como que es para Para todo el año ¿Sabes? Yo creo Que es una Zapatilla más orientada Al frío En este caso Porque como dices Lleva Todo Lleva Esa capa De goretex Y creo Que en invierno Digo en verano Pues a lo mejor Puede que pases Un poco de De calor Pero eso es Esa es opinión mía Entonces se la mandé Se la mandé a Michael Y ya a Michael Pues verá A ver que Que hace Porque luego Están también las XC 600 Por ejemplo Al final en Zapatilla Si nos podemos hablar Nosotros tú has visto Que te Que el otro día Te hice el regalito ¿No? De las de Gravel Y al final Es una Es una zapatilla Que es muy parecida Es una mezcla Entre una zapatilla De XC Y una zapatilla De carretera Con menos protección Pero lo que hacen Es meter una suela Algo Lo que son los tacos De la suela Es Son más altos Y es como Más goma Más blandito Entonces por ejemplo Tiene las XC 600 Que a Michael Le han gustado mucho Que te permite Andar un poquito más Como Tiene nada que ver Con las Con la gama Gravity Eso está claro Al final Las que ha visto Michael Son más racing Pero tienen una versión Wide Que es La Orma ¿Vale? Ese ancho Extra De la zapatilla Que Michael En muchos modelos O marcas Lo necesita Por la forma De su pie Yo creo que la Gravity Al final es una zapatilla Que es muy Muy cómoda Debe ser muy cómoda No la he probado Hablo sin saber Por eso echo de menos a Antonio Pero tienen que ser Bastante cómodas Y en ese sentido No creo que haya Tanto problema Como a lo mejor Podemos tener Mucha gente En las zapatillas De rally Al uso Me has abierto Yota Aparte de crearme Una necesidad Que no tenía hace 15 minutos Creo No tenía Yo te dije El otro día en Canyon Cuando te vi Ahora que tuve el problema De romper las putas zapatillas nuevas Por ir con las pedales De plataforma Con las zapatillas nuevas Que tenía compradas Las on running Entonces Estoy mirando ahora Y se me abre una Hay tecnología aquí Claro Es flipante No, que jugapísimo A mí se me está abriendo Un pequeño dilema Y es que No sé ahora mismo Para Islandia Si me merece más la pena Llevar GE Las de Cala Las de Enduro O GF Las de Gravity Sin calas Porque no descarto La tontería De ir con plataforma ¿Qué pasa? Que las de Las de sin calas Estéticamente me gustan Para llevarlas por la calle O sea Cuadrarían Que parecen unas Vans Exactamente Yo tengo el modelo aquí Creo que es el 600 o el 400 El 600 Es el 600 No, no Pero me gusta más el 400 Ah El 400 ¿Por qué? Porque tienen un color todo guapo Verde, khaki Con cordones Tienen una aceituna Que me gusta a mí Entonces las jefes Ah, sí, sí Sé cuál 4 me encantan Me flipan Porque me las pondría Para por la calle No tienen cala Entonces la duda que tengo Y la tengo totalmente en serio No sé lo que voy a hacer Si me las llevo para Islandia Sé que con esa voy a poder andar De puta madre No voy a tener problema Porque tienen baja rigidez Voy a poder doblar Van a ser cómodas Pero claro Me limitan a no ir con calas Por otra parte Las voy a poder usar Aquí en la calle Va a ser un calzaco Yo puedo utilizar para vestir Para mí me gusta Yo he visto así Mi vestir es ese Es deportivo Entonces me gustan Hasta para ponérmelas por aquí Pero no tengo calas Bueno, ya Pero ahí también O sea Claro, hay que llevar Yo te pongo situación Si pones eso Lo puedes combinar Con Que esta gente Tiene un pedal A propósito O sea, el típico pedal Hay muchas marcas Shimano existen varios pedales Y hay el típico pedal De plataforma Con pinchitos Que eso O sea, que eso agarra Que flipas El GR500 O GR400 Ahora mismo Si tuviera que darle al botón Ya tenemos un poquito de tiempo Voy a hablar con A ver, todo esto que estamos hablando Es paja Porque vamos a hablar con Ortiz Y vamos a decirle A ver qué coño llevamos Ah, por eso quería yo Que estuviera aquí No ha estado donde Deja que estar A la hora que tenga que estar Si tuviera que elegir Yo ahora mismo me quedo GF, vale La flat Con una suela plana Sin calas El modelo 4 Fíjate, eh Que yo siempre voy a la tope de gama Pero que me gustan Porque son de cordones Y me las puedo poner La G, la de bola y tal Claro, son azarías muy guapas Tienen boa Tienen el vehículo arriba Pero o sea, no me las voy a poner ¿115 euros? No Voy a hablar con el tocayo primero No, en serio Me gustan las de la boa, tío Es que, ¿sabes lo bueno Que tienen las gama? Me gustan, no sé Y bueno, estéticamente Las que más me gustan Son las otras Las 5 Están guapísimas Las G500 Están guapísimas Las más deportivas Dentro de las de calas Yo quiero llevar cala Eso creo que lo tengo claro Sí, ahí tengo que decir Que lo de las calas Porque en el pedaleo Hay que lo otro al final Te acostumbras Y bueno, y está bien también hacer Pero son muchos kilómetros 600 kilómetros Y la cala Te posiciona el pie Más que Más que Atramitir el esfuerzo Por una suela más rígida O menos Que con un pedaleo Plataforma ancho Vas a hacerlo Es que llevas el pie Ahí bien posicionado Lo otro Aprendes O sea, que está claro Que el primer día Ya te sabes Coges el tranquillo Pero yo Puf Creo que prefiero ir con cala Además yo Cuando llego a termino de las carreras Yo no me quito las zapatillas A mí no me molestan Yo me puedo tirar todo el día entero Con la zapatilla de cala De suela rígida Tengo que decir ahí En lo de la cala Y también contestando un poco Antún antes Que lo bueno que tiene La gama GE Es que está hecha De tal manera Tiene una Tiene una forma especial La suela Que lo que hace Es dejar el hueco De la cala Dentro de la propia suela Me refiero Al final lo que hace Es dejar un redondel Sí, que a lo mejor No va claqueando No va claqueando Claro Entonces ahora Un poquito Sí va a claquear Un poquito debe Porque no las he visto en persona Pero un poquito debe de hacer Pero no van a ser como Como las Sí, no es como Una suela rígida Yo las tope de gama La toma por culo Había intentado yo que no Pero ahora quiero ir con cala Pero no tienes por qué Irte a los 900 A ver Si es que los cordones Luego se te aflojan Por ahí Y se te enganchan Y la BOA Y es que la BOA Encima La BOA no se rompe Porque no se rompe Pero a mí Después de tener 20 años 20 años no Pero bueno El modelo anterior A las que tenemos ahora Las XC901 Que al final Después de mucho tute Se rompió Se me rompió la BOA En una penínica La sacas Y la atas también Y también aprieta ¿Sabes? Es que al final Es bastante difícil Que te deje averiado Lo de la BOA Vale, Jota 9, vale Pídemelas 46 En color verde aceituna Vale, yo tengo Yo voy a pedir Las que más me gusten Por el color Ya sabes tú Que lo importante es la foto Entonces primero Tengo que saber La ropa que vamos a llevar Y luego combinarlo Con una zapatilla Porque yo no puedo ir De cualquier manera Un neopreno ahí Para proteger el tobillo Son increíbles Están guapas, tío Mira Tengo que decir Una necesidad Que yo no tenía Hace un rato He buscado He buscado el catálogo ¿Vale? Y la G900 Charlie Las estoy viendo Que son las que tengo Yo también Sí, vale Pues hay una foto El color me da igual Vale, hay una foto A mí no me hables de colores Que no entiendo Hay una foto Con las calas puestas Y la cala No sobresale de la suela Sí, la estoy viendo yo Así que Acabas con una G y una GF Lo estoy viendo Claro, pero es que ahora Ya quiero la GF Para ir por la calle Claro, es que yo quiero la GF Para ir por la calle El armadillo va con unas 700 de esas Tú Hay un mundo Hay un mundo Hay un mundo Muy desarrollado en todo Es increíble O sea, son cosas que Hasta hace 20 minutos Yo no había valorado nunca Porque es un tipo de zapatilla Que yo Que digo yo Esto es para lo que hago Para lo que soy Yo necesito algo Y ahora no Ahora quiero Quiero esas, tío Bueno, pues ya que has hablado De las 900 Mira Es que ya te voy a decir Porque me parece súper profesional Tiene una entresula De EVA reforzada Con carbono Tiene una eficiencia De pedaleo Y más amortiguación brutal El Torval 2.0 Que te da control De la bicicleta No asuela Como la nuestra Ultra Ultra Y tobillera, tío Si es que Boa O sea, es que te la acabo de vender Que flipas 200 Son 220 Pero tengo un 10% de descuento Yo es que No se me ocurre ya 430 gramos pesan En talla 43 Luego lo de la goma Ultra Esa es la misma Esa es la misma Y es que eso tiene una adherencia Fumojado y todo Sí, sí Vale De los pedalitos No vamos a hablar Yo creo, ¿no? De los pedalitos esos Con No, no, no Porque me hace pedirlo No, no Me hace pedir el 91-20 Eso no nos hace falta Vamos con los normales Vamos Antu lo va a ver Y luego aquí no Con mi corazón